Buen día, buenas tardes, buenas noches, amigos de YouTube, Twitch o cualquier plataforma donde les estés consumiendo, estés en la parte del mundo que estés. Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de lo que quede para vos, en el momento que nos estás escuchando o mirando o solo haciéndonos compañía mutuamente. Vos desde tu casa, desde tu trabajo, desde el transporte público, de donde estés y nosotros acá, desde María del Mar de Pinamar. Hola. ¿Hacemos ronda de lugares donde nos pueden estar escuchando en el mundo? Sí. Dale. Por ejemplo, Brasil. Bien. Rápido. España. Uruguay. Arequito. Chacomus. Tucumán. Perú. Australia. Saltabellador. Está bien, está bien, está bien, está bien, dale, dale, dale. Rápido. Sí, Arequito. Chile, ya lo dijeron. Oh, boludo. Miami. Chicago. Barcelona. Texas. Clara. Los Ángeles. Madrid. Atlantaca. Mallorca. Rusia. Chile. Israel. Moulin Rouge. Ya no hay dilexica, es... Burra, burra. Burra. Ey, 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 nadie se salpique acá conmigo, nadie se salpique conmigo. Yo, cuando me empiezan a hacer cosas de aplicar, que es rápido, no puedo, me cuesta, entonces por eso me trabo. Claro, 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 por eso. El otro día estábamos hablando de una persona y Mommy Salta dice, ¿ella también es dislexita? Es dislexita. Fue espectacular. Fue, creo que, si alguien lo guiona, agarra y dice, no exageren el personaje de Mommy, por favor, porque... Si vos, o sea, si vos en una novela ponés una novela, ponés una novela, ponés una dislexica y ponés el texto, queda sobreacuado. Sí, claro. O sea, queda tipo, ay, qué obvio lo guionista. Qué obvio. Y ella tipo, ¿saben si ella es dislexita? Pero, no me acuerdo de quién estábamos hablando, pero no sé si fue medio en un tono bardeo, ¿entendés? Como, no es dislexica, sino que lo está preguntando y cuando lo pregunta sale mal, es bellísimo. Fue de los creadores de No me aburren, soy dislexica. No me aburren, soy dislexica. El guionista de tu vida, Mommy, es un capo. No sé quién será. ¿Quién puede ser? Si será Adrián Lackerman, si será... Adrián. ¿Ustedes entienden que yo a veces también me pregunto si soy o me hago? Porque muchas veces no lo puedo creer, porque la gente dice, no, esta piba está actuando. Y te lo puede decir santo. Iba. Santo. Dios. No, no, no. No, chicos, es así. ¿Lo habías oído cuando dijo Anto Karcher? Sí, Ashton Karcher. Anto Karcher. Anto Karcher. Anto Karcher. Recuerden que soy una mujer ni linda ni fea. Cómica y con traumas. Muy bien, muy bien, hermoso. Ya lo había dicho, ¿vale? Tuviste miedo, ¿eh? Temiste no recordar el resto de las frases. Recuerden que soy una mujer. Mujer. Che, buen día, gente. Buen día. Estoy muy arriba hoy. Estoy tipo... Hoy es un día hermoso camping a mar. De buena onda. Sí, muy hermoso. Hoy a la mañana Flor me obligó a decirle que estaba muy linda. Le dije... No, no, no. Perdón, perdón. No me ves más linda. Yo hoy me siento como más linda de lo normal. Y le dije, no te diste cuenta. ¿Vos viste cómo combiné? Pero pará. La voy a traer, mirá. Yo por lo general se lo digo, pero viste, no puedo pasar 30 segundos de que la veo vestida, que si no me lo recuerda. Muy bien. Esta combineta. Mirá lo que estás. Yo hoy me siento más faceta de lo normal, ¿entendés? Es que no estás. Lo estás. Que vos no lo estés apreciando, gordito, bueno, es como que te avivo y te digo, che. Che, no, paren. No quiero que suene a palo. Hoy en Momi TV todo lo que no se sabe de Okiamin. Todas esas pelusas que nosotros queremos desmenuzar y los mensajes que me estuvieron llegando, los voy a leer. Me parece bien, Momina. Y los voy a desenmascarar unas por unas. ¿Sí? Bien. Estuvieron hace... ¿Saben por qué no estaba saliendo Momi TV? Porque los siete guionistas que tenemos para el formato estaban terminando de escribir las preguntas. Sí. Claro. Porque Momi es tan minuciosa que iba corrigiendo. Sí. No, es brava, ¿eh? Es brava, es brava. Tengo entendido que va a ser muy tajante y muy picante, pero un poco de nervios. Aparte, ¿cuándo fue? Antes de ayer que fue la reunión en su habitación con los siete guionistas que vinieron especialmente a Pinamar y yo de la habitación de al lado escuchaba. Decía, ¡No! ¡Estúpido! ¿Cómo le voy a preguntar esto? Y se escuchaba, ¡pah! Sí, ideas. Y salían todos bajoneados, ¿viste? Sí, sí. Y volvían con otras ideas. Una exigencia. Y Momi decía, ¡Estúpido! ¡Salí de acá! ¡Forro! ¿Quién te dio este trabajo? Muy sofobich ella. Me peleé mucho con Daniel Cifrón, con... Damián. Es el hermano, es el hermano. Es el hermano. Es el hermano que está labrando fuerte. Con Barone, con Campanella. Pero ellos son directores, no son guionistas. Pero me dieron una mano con el guión. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. Buenos lentes, Santi, ¿eh? ¿Qué gustan? Sí. Me estás alargando todos los lentes, últimamente. Es que están buenos los lentes. Estás usando... Bien. Nacho, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien también. Me alegro, la verdad, lo quito. Es tipo la mosca tapada de lente. ¿A Momi no la alargás a Momi? No, no, no le puede alargar todo. Claro, si no, no tiene sentido. Ah, es verdad, tenés razón. Pero tiene dos ollas S en el cadojo. Tienes dos N-culed. Las moscas, etcé. Eh, 10.35 de la mañana, amigos. Miércoles 17 de enero, un día hermoso hoy, ¿eh? La verdad que sí. Así como ayer estuvo horrible. Ni tanto, ¿eh? Sí, ni tanto. Se puso lindo igual después. Sí. A la tarde. Sí. Fuimos a la playa. Ah, ustedes fueron a la playa a la tarde. ¿Y qué onda? Estuvo lindo, estuvimos en los camastros. Hubieron acercamientos, ¿no? Hubieron acercamientos, sí. Sí, con una de las rubias. Hay una pareja nueva acá. Hay una pareja rubia con rubia. Rubia con rubia. Rubia con rubia. Sí, sí. Legalmente rubias. Sí. ¿Me cuentan? Porque yo no estuve. Yo tampoco. Pero ya sospecho porque vi unas caras, unas miradas. Alguien ya se hizo cargo. Sí. Flor se dio cuenta por foto, así que imagínense. Sí. Esa vez que lo vi en la foto dije, ¿qué hace esta persona acá? Claro, está laburando y tiene a su presa al lado. A su izquierda, más precisamente. Ala, ala, ala. Pará, pará. Estamos yendo con el contente, ¿eh? Sí, sí. Estamos hilando fino. Como ustedes saben, hay dos rubias operadoras. Una que es la gruñona. Para mí el pulpo no es rubio, ¿eh? Voy a seguir insistiendo con eso. No, no. No, no. Me da rubio. Aparte tiene los ojos claros y ya está. No lo veo rubio. Pero bien, trae. El rubio ya es un concepto. No tiene que ver con el color del pelo. Soy castaño claro, chicos. Si lo tengo que dibujar al pulpo, agarro un lápiz marrón para el pelo. ¿Y a Gaspi? Y a Gaspi rubio. A él le sirve igual, ¿eh? ¿A qué? A vos, po. Te sirve lo rubio. Yo soy castaño claro. O sea, soy más rubio que morocho. Claro, está bien. Está bien. Sí, sí. Y el día mal. No te veo rubio, yo. Está muy bien. Che, 10.37 de la mañana. La verdad que está... Cómo se pasó el día, ¿no es cierto? Hoy es día de playa. Es de los días que más gente veo en la playa hasta ahora. ¿Sí? Sí, está. Está muy lleno. Yo hoy me quiero zambullir. El mar está hermoso, loco. Yo me vengo cada vez que puedo me vengo metiendo al mar. No, no, no. No me metí todavía. Hoy nos metemos, Santi. ¿Me metemos? Sí, yo también. Es un planazo. Sí. Tengo muchas ganas de zambullir. Yo también estoy para zambullirme. Hermoso. Metámonos todos juntos al mar. ¿Hacemos una zambullida grupal? Todos desnuditos. Ay, me encanta. Así de la mano. Sí. Totalmente en bolas. Sí. ¿Bolas? Sí, salimos corriendo en bolas hacia el mar. Quiero. No hay que nos grabe el Zafi para el Así Somos de mañana. Me encanta. Ay, sí. Hoy hay Así Somos hoy, ¿eh? Sí. Hoy tenemos Así Somos con una escena del próximo capítulo que no vimos. Solo vi una situación. ¿Lo dimos todo? Sí. Lo dimos todo y más. Todo y más. Sí. Pero son las 10.38. La apertura de hoy es de Flor. No entienden la apertura que armé. Ah, ¿sí? Sin modestia alguna le digo, sí. Creo que armé una aperturaza. Tal vez la mejor... ¿Puedes tirar una palabra que la defina? Verano. Me gusta, bien. Bueno. Alegría. Bueno. Me gusta. Noventas. Ah, me gusta. Dos mil. No, noventas no. Dos mil, dos mil. Me gusta. Che, 1154-7406-68. Danos tú buenos días hoy, tempranito. 10.38. Saludanos. Contanos qué está pasando ahí por donde estás vos. ¿Qué tenemos que saber nosotros acá sentados desde Pinamar? Sí. Algo que sea como, no sé, lo que te está quitando el sueño hoy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tenemos que saber? Y en el hashtag nadie dice nada, ya que arrancamos con los lugares donde nos están mirando, hagamos un... Estoy mirando desde. Estoy mirando desde con fotito, con fotito de tu ventana. O de lo más cercano que tengas del exterior. Hashtag nadie dice nada. 11.54-7406-68. Buen día. A ver la apertura de flor. Uy, no. Y tiene un variadito, eh. Arrancamos con una bachata, pero no sigue por ahí. Bien, amiga. ¿Es hora, cinco de la mañana? Les va a gustar. ¿Aló? 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 Sí, Nachi. A ver. ¿Aló? Buen día. Anda viniendo. Anda subiendo el volumen. Sí. A las cinco de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza es lo que voy a parar. Mis sueños me casas. ¿Qué dice ahí pensando en tu belleza y lo que es? Ah, no, cante cualquiera yo, eh. Ah, bueno, para mí es siempre. Mis sueños no sé qué diré. He conocido tu novio, pequeño no buen gozo. Y sé que él no te quiere. Por su forma de hablar. Además, tú no lo amas. Porque él no da la talla. No sabe como es ser de como varía yo. Pero tendré paciencia. Porque él no es competencia. Por eso me motiva. Lo que tú sientes. Uy, 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 uy. ¿Qué es? Se llama obsesión. Qué de moda que estuvo este flaco un tiempo, eh. Romeo. Pero acá ya, acá la aventura, no. Acá la aventura. Acá la aventura. Aventura. Pero Romeo igual para mí sigue pegado. Sí, pero te acuerdas que un momento que era tremendo. Tremendo. ¿Te acordás, Flora, que en Uruguay íbamos caminando con el Rufo los tres escuchando a Romeo? Sí, el Rufo se conoce todas las de Romeo. De Peppa se las cantaba. Ya está acá Rufo, eh. Ya está acá. Vino Gasti donde está durmiendo, Rufo. Ah, anoche salieron. ¿Anoche? ¿Quiénes salieron? Ayer fuimos a cenar con Gasti y Rufo y se sumó Gaspi y después en un momento tarde. Gasti le está haciendo gestos a Flor. Ah, como que le cagó. Que salió conmigo y no con vos. Claro. Y cayó Gaspi, y cayó Gaspi con la campera de Gin. ¿Eso qué significa? Cuando Gaspi se pone la campera de Gin, es que el tiburón, el Conde, sale por sus presas. ¿Y a dónde fueron, Gaspi? A ver, a Juá, ¿a dónde fueron? A News. Se lo tenés alquilado ese lugar, ¿no? Eh. Se lo tenés alquilado. Y junto con la polenta son los mejores lugares de Dinamarca. ¿Tuviste ayer un encuentro con alguna muyaya? No. ¿Seguís rechazando muchachas de boliches? Menos me dice, menos, menos, menos. Dame Twitter. Che, mirá esto. Buen día. Hashtag Nadia Dice Nada. Mirando desde Virginia, eh, eh, uh, 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 Virginia. Mirá lo que es la nieve, chicos. Wow. ¿Este año iremos a la nieve? No sé. Ay, me encantaría. Qué hermoso. La apertura de Flora arrancó con toda. Acá en el trabajo escondida de las cámaras, mirándolos. Saludos de Uruguay. No, y no entendés cómo sigue, Marian. No lo estarías entendiendo. Mirándolos desde Alicante con estas vistas. Mirá si Mati. Ayer en la playa había Andy Kuznázov. Sí. Aquí está. Estaba Andy. Están allá. Están acá, están acá. Los miro desde la oficina. Buenos días, manga de hermosos. Hoy volví a la triste rutina después de vacas en el sur. Flor y mami, cada día más diosas, dice August. Gracias, eh. Gracias, August. Buen día, churros. Hoy en casa, enferma. Gracias por hacerme reír. Buen día, loquitos de Nueva York con menos ocho graditos. Y mi balcón, nevado. Nueva York. Qué locura salir al balcón y tener así, boludo, nieve. Yo me daría con mi nombre. Y está bien. Un día, dos. Después ya te aburrís. Sí, sí. Buen día, locos churros de todas las mañanas. Aquí dos tucumanos mirando de Santiago de Chile. Los amamos, nos acompañan cada mañana. Y al final, Nico, ¿comió el ajo o al otro día que salimos a comer? No, no comió el ajo. ¿Viste que dicen que si las dos personas comen lo mismo ya está muy mal aliento? Tipo, si vos comes criolla y saliste con tu pareja o la persona que sabés que te vas a chapar, lo tenés que obligar a comer criolla y ya está. Se anula, ¿entendés? Sí, yo con Cate hago lo mismo. Si yo me como los mocos, voy y le doy mis mocos a Cate para que estemos en la misma. Qué rico. Sí. ¿Es así, Cate? ¿Qué me pasó? Es así. Nos compartimos los ruidos. Ay, mira. Qué lindo. No, no me da mucho gusto. Uy, mariposa traicionera. ¿Esto es vaná? No, qué canciona, mía. ¿Esto es como quisiera? No, mariposa traicionera. Bueno. No. Amándolos desde Gregorio de la Ferrere, amándolos siempre, Flor, te pasaste con esa apertura. A ver si hoy tengo suerte, me leen y me saludan. Acá estás, Rocío Rodríguez. Hola, Rocío Rodríguez, gracias. Escuchándolos de Punta Cana, el debate acá es, ¿se hacen todas las comidas en una All Inclusive? Dejo mi Instagram. Ah, mirá, tiró un beboteo y dejó Instagram. Sí, qué potra, qué linda bikini, qué hermoso Punta Cana. No, él no, ella. A él lo queremos. A él lo queremos. Él es potrísimo, perdóname. Pará, pará, hacele un zoom. Es una trichini. Hacele un zoom. No, muy potra. Bueno, 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 eh. Che, dejó su Instagram. Rayel y Omasco Ferrer. Rayao. No estés anotando, eh, Gaspi. Basta, Gaspi. Estás un teléfono en el programa, boludo. Dios mío, boludo. Los milos de Campovaso y tal, y me hacen sentir cerca de casa. Les envidio el veranito. Qué lindo. ¿Podemos cantar esta parte todos juntos? Sí. Vamos. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Ya no regresé a un condido. Uy, no me dicen. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Nunca jamás junto a ti. Uy, viad, viad, viad. Vuela amor. Pero duela dolor. Y no regreses a un lado. Tiene una sonrisa muy peculiar, viad. Y a ver de flor en flor. ¿Decís que ganó anoche? ¿Quién, Gaspar? No, Gaspar va ganando desde que llegó. Gaspar nació ganando. Nació para ser un ganador. Y bueno, nació para ser un ganador. Para que sientas lo que es dolor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dame Twitter. Mirándolos desde Prado, Uruguay. Nos dice acá la amiga Lali. Buen día, perritos. Mirándolos desde Tucumán. Buen día, churri. Soy último día desde Bariloche. Qué lindo. ¿Cuántas fotos subieron para que mande esa? ¿Me explicó? ¿Cuántas fotos sacó para que salga esa? Para mí cuatro. Para mí es de una. ¿Sí? Sí. Sí, porque no espero que esas dos personas que están paradas ahí salieran. Está muy acomodado el mate para enfrente. Estoy mirando desde mi falsa culpa interna. El principio de esta semana la bardeaba a Momi. Y ahora lo divina que está. Te rezo, Diosa. A ver, pará. Ah, ella le hizo el comentario. No, feo comentario. Feo comentario, horrible. Horrible comentario. Horrible comentario. No bancamos para nada. Los miro desde la boca. Flora, tremenda apertura. Los amo. Mirá, cerqueta la doc. Gracias, loca. Y falta el último tema. Esa tarde. Cer, mirá lo que. Acá todavía con nieve como todas las mañanas, loquitos. Mirándolos de Estocolmo. Fuera, tormenta de nieve. No, boludo. Che, qué tremendo. Las realidades de dónde nos están consumiendo, ¿no? Estocolmo la capital de... De lo que no es el colmo. ¿Eh? ¿Sabes qué pasa? ¿Eh? No lo sé. ¿Cómo que sabe? Estocolmo la capital de... La capital de Estocolmo. ¿Esto de Colmo? Suecia. Del colmo. Va. Si quieres, del colmo. Buen día, loquitos desde Brasil. Hoy lluvioso, ideal para ver el programa Mates y hacer pulseritas. Gracias por tanto. ¿Sabes qué pasa, gente? Llega un momento en tu vida que lo único que te importa es una sartén antiadherente y un cuchillo que corte bien. Nada más nos importa. A una altura y a una edad. Qué raro. ¿Qué es lo único que te importa? Pero a mí vos no cocinás. Pero es lo que yo necesito tenerlo sí o sí a mano. Pero lo leyó ayer en Twitter. Yo pensé que iba a decirlo y botear. No. Cambió el speech. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida. Y ahora te quiero decir que solo necesito a mis 40 años tener una sartén antiadherente y un cuchillo que corte bien. Me resté uno. ¿A qué? La que puede, puede. La que puede, puede. La que no puede, soporta. Total. Total. Ojo que está abierto el mikeso, chicas. Mirá, uy, qué temazo. Uy, no. No, Florio, hoy estuviste, pero totalmente afilada. Vamos. El final fue hasta ahora la mejor apertura. ¿Cuál es? Vamos. Rosana. Hoy. ¿Tú no es Estefanía? ¿Tú no es Estefanía? No es Rosana. Es Flor Estefanía. Sí, ya lo dijo Rosana. ¿Tal vez estoy un poco dormido, eh? Mirá, los miramos desde Villaliza, Entre Ríos, como todos los días. ¿Qué hay en Villaliza, Flor? Las Termas. Claro. Y de una panadería. También. Sí. Están bajando en la oficina y viendo a nadie que dicen, ah, de Chipoletti. Chipoletti. Un saludo a mi familia de Chipoletti. ¿Qué está laburando? ¿Cómo dice? ¿Qué está haciendo? Tengo una mañana constante y una cuarela esperándome. No, mirá la torta que le hicieron a ella. Vengo a presumir lo que fue mi torta. No. No, de nadie dice nada. Qué hermosa. Feliz cumpleaños. Qué genia. La hincha de Rosario Centrales. Mi norte y mi sur. ¡Eh! Algo de Peñarol, Julio. Es Peñarol porque está el loco Abreu en la foto. Che, ¿ustedes dicen que hay alguna ciudad en el mundo o pueblo en el mundo que no haya una panadería? No, no, no debe existir, ¿eh? No, capaz existe. Puede ser que todos la vieron. No, pero algunos lugares siempre con confitería. Para mí pueblo tampoco. Para mí siempre hay una panadería. Siempre hay, ¿no? Sí. Sí, más pueblo también. O sea, sí. Para mí no hay confitería, pero panadería. Pero yo me refería a otros lugares del mundo, ¿entendés? No acá. Si no en otros lugares donde capaz, no sé si es en las facturas que nosotros acostumbramos a comer. Pueblo estoy seguro que en algún pueblo chiquito no hay panadería. ¿Tres un punto? ¿Serio? Sí, gaspí. Sí, gaspí. Sí, porque... Ahí viene el panadero como siempre, el mismo pan viene a vender, las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué, a ese rústico lugar. Buen día. Buenos días, bella. Buenos días, señor. Gracias. Bueno. Está bien. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Soy de acá, de Brasil. Acá está lloviendo y le mando besitos a todos. Hola, divina. Soy Paloma. Hola, Paloma. A María un día será solamente audio de nenes. Si me lo pongo, la verdad. No, no, audio saludando, digo. Mira, otro audio de Paloma, mirá. A ver. Uy, mirá. Mirá. Ay, Paloma, qué lindo lo que dijo ahí. Es una broma. Es un beso. Es un beso. Hola, chicos. Muy buen programa. Acá desde Río Cuarto. Pensando en quién fue el hijo de puta que inventó el trabajo. Con 35 grados trabajando en Radio El Sol. Ah, ¿quién fue el hijo de puta, loco? ¿Quién fue? ¿Cómo habrá sido el primer trabajo? En la, o sea, lo de las cavernas. Vos tenés que ir a cazar. ¿Eso es un trabajo? Sí. Porque eran roles. Era uno que tenía que cazar, el otro se quedaba haciendo el fuego, otro cuidando, otro hacía la... ¿Eso fueron los primeros trabajos, digamos? Sí, sí. Vos armá la leña. Vos cuidá los nenes. El de Dios. El primer trabajo. ¿Cuál? El de Dios. Tenés razón. Gran Unión. Dame otro audio. Chicos, me quedé sin pilas. Hola, gente. Buen día. Acá desde Villa Unión, La Rioja, saludándolos el día de mi cumpleaños. Buena vida. Feliz cumple, maestro. Feliz cumple, maestro. ¡Pilas! ¡Pilas! Espero que estés contento. ¡Pilas! Se están sacando las selfies, las produce. Que calme la diva, eh. Que se calme, Susana Roca. Está más child star que nunca. Dame otro audio. Cámbiamelas. Hola, gente. Buen día. Este ya escuchamos. Acá desde Villa Unión. Este ya escuchamos. Hola, loquitos. Buenos días. Buenos días. Qué lindo es arrancar el día con ustedes. Me encanta. Flora, estás hecho un fuego, reina. Es otro aire. Pero estás hecho un fuego, reina. Los amo a todos. Gaspi. Te amo, Gaspi. Qué bueno que estás. Y no sé si vieron que el pulpo tiene una cara de resentimiento cuando le hablan a Gaspi. Gaspi, qué feo, eh. Vos no te podés enojar así que se denote tanto. ¿Le podés mandar odios al pulpo, porfa? No, no, no. Mándale odios al pulpo, sí, sí. Sí, chica, mándale odios al pulpo también. Amor ya ganó dos veces acá en el programa. ¿Cómo que ganó? Vos mirá cómo la tenés contada vos también, eh, loquita. Yo no gano nada. No, no, no. La pelea de las operadoras están de loquitas, eh. Las blondies están, pero... No, no, no. Se cuentan, se compiten en todo. Sí, sí, sí. La casa que tienen, tienen marcado y van haciendo líneas. Un ranking. Sí, van haciendo líneas. Dame otro, a ver. A ver. Hola, loquitos, buenos días. Buenos días, qué lindo. Ya está. Buen día, ¿cómo andan? Acá. Bueno, eh, hoy me desperté más temprano por el jardinero ocupado que tengo, que vino a las siete y media de la mañana a cortar el pasto. Bueno, pero estoy acá. Beso. Porque tiene un jardinero muy ocupado, que solo puede ir tan temprano. Che, qué lindo el olor a pasto cortar. Ay, si está por decir lo mismo, boludo. Cuando mi vieja, en la casa de Del Gran, cortaba el pasto, pero no teníamos jardinero nosotros. Era una casa grande, pero no nos daba, no, no podíamos mantenerla. Y cortaba el pasto, oye, pasaba la bordeadora, el olorcito a pasto. No, no, el olorcito a pasto, verano. Y más lindo que te toque un jardinero como era en esa sede. Rodrigo Guirao Díaz. Rodrigo Guirao Díaz. Chicos, en el conurbano, no sé si, yo creo que en Capital eso no sucedía, no sé, Flor Bosch, en el conurbano, o Momi, en mi casa de Luz Uriaga hay un pequeño pasto entre la puerta de entrada y la reja. Perfecto, eso es espacio desperdiciado, ¿no es cierto? Sí, no sé, la verdad. Perdón, 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 ¿cómo? La puerta de entrada. ¿De la reja? Mi casa de Luz Uriaga hay reja. Sí. Metro y medio de pasto. Sí. Y puerta para ingresar. Sí, sí, sí. Como la antes. Al pelo. ¿Tiene un nombre eso? No sé. Aguán. Aguán. No, pero no es Aguán, ¿eh? Porque es, no sé, parquecito en la puerta. Era el parquecito en la puerta. Se usaba antes, o sea, las casas de antes venían así, la de mi abuela era igual. Ahora mira porque quedaba un poco más pintoresca la entrada. No, y porque primero no había tanta inseguridad y la gente se sentaba ahí a charlar, tomar mate, mirar a la gente pasar. No, pero hay uno ni siquiera, ¿eh? Porque... Hay pocos lugares, ¿eh? Sí. Bueno, entonces... Pero bueno, ¿qué pasaba? ¿Tenía un cuadradito de pasto? No teníamos jardinero, pero se usaba gente haciendo changas que se cargaba una bordeadora y salía a buscar casas con pastito y te tocaba el timbre. Señora. Tipo cuatro metros cuadrados. Veía el pasto largo. Y decía, señora, ¿quieres que le corte el pasto un poquito? Y ahí mi vieja tanteaba y decía, dale, dale. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Se negociaba con el hombre y decía, dale, dale. No sé cuánto era en ese momento, porque era 25 pesos. Sí. Una cosa así. Dale, dale, dale. Dale, y te cortaba el topaz, le dabas algo de tomar, le dabas algo fresco y el tipo se iba. Listo. Hasta que, bueno, se volvió la inseguridad y te empezaban a poner a los jardines. Y el pasto, ya. Claro. Pero eso sucedía en el corruano y debe seguir pasando, ¿eh? Debe seguir pasando. Seguro. Porque lindo es ese olorcito, ¿no? Yo no tengo ese, no sé, ese pastito en el saguán o pastito en la entrada o lo que sea, sí lo tengo en la vereda. ¿Viste que en la vereda? En el árbol. El canterito. El canterito del árbol. Teníamos un ficus, de esos que te levantan, los ficus son tremendos porque sacan unas raíces que te levantan ahí en la vereda, no está bueno. Y mi viejo siempre ahí de cortar el pasto, con la tanza, con la tanza. No, viste que lleva una tanza a la base. La cordeadora. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Ah, bueno, sí. Y el olor a pasto recién cortado, que encontrás todos los bichos bolitas. Y las, ¿cómo se llama? Lombrices. Y las lombrices, me parece espectacular. Que noble el bicho bolita, ¿eh? Ah, que noble. Top, está en el top 5 de mejor el bicho. No, y además que inofensivo el bicho bolita. Como que sabés que es un bicho que no te va a atacar. No, no, está ahí tranqui, haciendo la suya. Buena onda. Sí, es igual que la vaquita de San Antonio. Sí. Yo siempre respeté. La vaquita, perdón, es como más socialmente aceptable. El bicho bolita es como una vaquita de San Antonio, pero no hegemónica. Es medio gris. Es que le tocó gris. Si lo dice, tocó. La vaquita de San Antonio no es un bicho con lindos colores. No, tampoco la pelada. Bueno, pero para, también tiene el marketing de que te da suerte. O no sé si es marketing en realidad o qué. Que le agarra con el dedo y se iguala. ¿Se acuerdan de Cocomiel? Sí. Pupu, soy yo, soy Cocomiel. Bichito, de suerte, soy yo. Yo siempre respeté mucho, mucho al cien pies. Me parece un bicho bien respetado. Creo que vi tres en toda mi vida o dos. Ni muchos, ¿eh? Yo también. A mí me da miedo, ¿eh? ¿Es el verde largo? No, el cien pies es el que tiene cien pies. Pero no viste muchos para mí, Nico, ¿eh? De la usuridad había. ¿Ah, había cien pies? Sí, sí, sí. En la quinta de mis abuelos también había muchos. ¿La origa? ¿La uruga que se la tocaste quemaba? Esa era fea, ¿eh? Esa era horrible. Esa no es respetable. Esa no es un bicho noble. Y el otro bicho noble, que es poco noble para... El bicho Gómez. No, ese es un bicho muy gracioso. No, el bicho noble que a mi vieja no le gustaba mucho, a las madres no le gustaba mucho por el tema plantas, era la babosa. Pero hay que respetarla, la babosa. Mi hermano se comía babosas. Yo me comía los caracoles. Yo me comía caracoles. Mi hermano se comía babosas. Ah, bueno, entonces es un tema de... Perdón, ¿nadie recuerda esa canción? ¿Cuál? El de la... El pepo. Y le transpira la babosa. El pepo, soy muy fina. Y otro bicho que estaba mucho en la casa de mi abuela, no así en mi casa, raro porque vivíamos a 20 cuadras, era la gata peluda. ¡Uy! ¡No, no, no! Esa es la que quema. Esa es la que quema. Esa es la que quema. Esa era brava. La gata peluda miedo le tenía yo. Che, ¿y el bicho más místico? El bichito de luz. El aguasol. El bichito de luz. El aguasol. No, la mantis religiosa. No, la presa no, están en las pelis. ¡Ah, y el tatadios! ¿Dónde hay una mantis religiosa? Sí, es el famoso tatadios. Sí, pero no la ves la mantis religiosa acá en Capital. ¿No la ves? Yo la vi en mi casa. ¿Las más religiosas hay en el conurbano hay? ¿Qué? Las verdes, las verdes de patita. ¿Que hicieron una manita así? Sí, es el tipo como la de gira el bicho. Sí. Es como el choggy. Bueno, ayer tuvimos un tema con esto. Siempre es buen augurio. En la casa de Antes que Nadie. ¿Qué? No, 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 no se habla de eso acá. No, 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 en serio te digo. Había aparecido una, porque siempre lo voy a contar igual. ¿Cómo fue? Había aparecido una, la queríamos liberar, o sea, porque estaba ahí molestando. Ah, hoy vi el tema de grillo de mañana, sí. Bueno, era eso, no, era al final era una mantis. ¿Y? ¿La salvaron? Flojo de papeles, era un grillo. Sí, cuando no te imita. ¿Qué? Le arrancaron una pata. No, Diego la liberó y cuando se dio vuelta pisó un caracol. No. Ah. Salvo a uno y mató al otro. ¿El amantis es un pata del anis? ¿Qué es el amantis? No, un pata del anis es otra cosa, bebé. Ahí lo entendí. ¿El pata de lana no es el que te engaña? Y por eso el amantis. El amantis. El amantis. Era un pata del anis. Uy, sí, hay que explicarlo, chicos. No, si hay que explicarlo, malo. Si hay que explicarlo, malo. Si hay que explicarlo. No, no, no. Recordemos que una vuelta en este programa, de acá nadie sabía lo que era el pata de lana y yo tuve que explicarlo. Yo sí, a mí no me vas a decir lo que es. No, vos explicaste por qué se decía pata de lana. No, pero yo que dije pata de lana y todos decían, ¿qué es eso? Vos explicaste por qué te decían pata de lana. No, no, no. Este, pero nadie lo sabía. Yo sí. Y el bicho más noble para mí es el bichito de luz. ¿El bichito de luz lo agarraban o no? Sí, frasquito. O mano ahí. No, pero yo frasquito y tenías tipo varios ahí. Sí, iluminabas el cuarto. Y vos cambiando eso. El otro día... Yo, hasta ahora, lo replacé por la LED. Bichito de LED. El otro día estábamos con Flor y apareció un colibrí, ¿era? Sí. Un picaflor. Un picaflor, perdón. Un picaflor. Un colibrí, Tani. Un picaflor que le gusta todo el tema de estar alrededor de las flores cerca de nuestra casa. Tengo un video. ¿Ah, sí? A nosotros nos apareció. El que va picando diferentes flores. Estábamos en el jacuzzi y apareció así. Pero es muy zarpado. ¡Eeeeh! ¡En Tijera! ¡Cómo! En el jacuzzi y en el patio. Ustedes piensan... Chan, chan. Ah, encima en el del patio. El jacuzzi común. Fue lo mismo que habíamos contado la otra vez. El mismo día fue. ¿Te acordás que contamos? Estuvimos en el jacuzzi. Claro. ¿Agua frío o agua fría? No, agua caliente. ¡Oh! Se le puede cambiar la temperatura. ¿Cuándo fue esto? La segunda pasada fue. Y antes de dejarlo abierto y que se moje por la lluvia y se ensucia. Eh... Pero sí, apareció. Mi madre mandó un audio, chan. Qué raro. A ver, dice... Vos seguro te acordás, dice. A la mañana me levanté y estaba el tigre durmiendo y dije, nada, tranqui. ¿Quién es el tigre? Tengo un tigre. En el bosque. ¿Es él? ¿Es la persona de la que estamos hablando? No, no, pero... ¿Ahora se llama tigre? Es raro. ¿Qué? ¿Qué está saliendo con gareca? Con razón le puso el otro día, te como todo tigre. Uff. Ahora entendí. Con razón, dijo. Con razón, de chiquito me gustaban tanto los Kellogg's. Claro. Sí, sí, sí. Qué linda raya, le dijo. No, no. A ver. A ver. Mi vieja mandó un audio. Los amo, seguro te acordás. Los lentes. Los lentes. La puta de los lentes. De Colina. Ahora se escucha un poquito de fondo. Sí, sí. Hola, chicos. Qué hermoso programa. La están rompiendo. La verdad feliz. Mi vieja, ¿no? Me viene un recuerdo de la nona y el nono cuando cortaban el pasto. Claro, había muchos bichos porque era toda esa esquina. En la casa de la nona era una fiesta cuando cortaban el pasto. El nono sacaba esa máquina grande. La nona con los yorcitos. Juntando el pasto. El nono se ponía celosa porque le tocaban bocina. Tomaban mate, ponían música. Era una fiesta los dos cortando el pasto siempre entre los dos. La verdad que me vino ese recuerdo tan lindo de los dos. Bueno, nada. Ahora tienen también como decir, vos pasa una persona y le corta el pasto. Esos que van pasando por la... Es verdad que mis abuelos lo tomaban como un plan. ¿A cuál? Cortar el pasto. Porque mis abuelos no, mi abuelo tiene mucho más pasto en la vereda. Y era lo que en una pareja era un quilombo. Era quien corta el pasto, hizo un laburo. Pero ellos sacaban música, iban tomando mate, mi abuelo cortaba, mi abuela traba y iba barriendo. Goals. Pasaba un auto, le tocaba bocina a mi abuela, mi abuelo lo puteaba. Ah, puteaba. Y le se ponía celoso. A mí me hacían limpiar la pileta en invierno. Sí, a mí también. Odiaba. Qué lindo tener pileta en invierno. Qué lindo. Odiaba, eh. Me hacían limpiar la pileta en invierno. Me iba a desarmar la pelopincho. ¿Sabés lo que era? Todo el modo, con la escoba así, pasando... Un viejo también le pasaba la escoba como tipo barrefondo a la pelopincho. Sí, 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 sí. Con el moho, todo, así en los esquineros. Eso era laburo, ¿no? Sí. Ustedes armar la pileta. Tenés razón. Sí, sí, sí. Manejar el barrefondo, ponerle cloro. Ah, el tomar pelada. El pH, me iba el pH. El pH. ¿Sabés lo que era encastrar los caños? En el coso de plástico. No, pará. No solo encastrar los caños, sino que había un error. A mi abuelo le pasó. Tenían una pileta pelopincho, amarilla, divina, enorme. Era la envía de la familia. Todos decíamos, bueno, ¿quién va a heredar esa pileta? Mira, un día uno de los caños falló, pum. Se le inundó toda la casa. No, claro. Se fue toda el agua a la mierda. Y se rompió la pileta. Miren qué lindo plano. Pónganse bien, no hay que moverse mucho en este plano. A ver, agarra el screenshot para esta, para... Siento que puede ser abajo Rebeldeway, no sé qué, ¿no? Mirá, hagamos foto. Bien. Un audio, ¿verdad? Muy bien. Ay, me voy a quedar así porque me queda muy bien en este plano. Voy a hablar todo el programa. Buen día, chicos. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Acá estamos con Agus, escuchándolo desde Neuquén. Un abrazo grande. Besos a todos. Se ve re lindo el día hoy en la playa. Hermoso ese calorcito que hace ahí. Abrazo grande. Está hermoso, amiga. Es verdad. Es verdad. Muchas gracias. Ahí saludo para Agus desde Neuquén. También, hola. Hola, perritos. Buen día. Lo que no me deja dormir o lo que me quita el sueño ahora es que mi jefa nos está por aumentar y no nos dice cuánto porque estamos fuera de convenio. Nos está por aumentar. Y nada, no sé cuánto me voy a poder delirar en las vacaciones todavía. Claro. Eso es un bajo. Tarjeta de crédito, Reino. Sí, todos. Bien. Che, nos falta un rubio, ¿no? Che, y si lo pregunta... ¿A la jefa? ¿A la jefa o a alguien que se encargue de eso? Che, ¿tenés idea de cuánto será el porcentaje del aumento para saber...? ¿Cómo hay que hacer esa pregunta para tirarlo para tu río? ¿Me explicó? Y si la llamamos nosotros a la jefa y le hablamos un poco de eso. Yo creo que puede perder el trabajo. Sí, puede complicar la vida. Puede complicar la vida. ¿Qué sí? No sé cómo hacer la pregunta para tirarla para tu río, la verdad. ¿Entendés? Como... Che, ¿quiere entre un 50 y un 60%? ¿Le decís así? Para mí ahí es peor. Pero si era no, te voy a decir no. ¿A la 15? Es la otra cosa. Igual que difícil, yo no podría decir de nada. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora, practiquemos. Nico, escucha. Hagamos de cuenta. Dale. Yo no hablo esos temas igual, ¿viste? Es Gaby. Dale. Niquitiqui. Niquitikutuku. ¿Qué haces, mamá? ¿Cómo estamos? No tienes que botear a Nico. Bien. No, no, yo uso las armas que tengo. Perdóname, chas. De acá se ve raro. Sí, sí. Perdón, Niquitikutuku. Niquitikutuku con el escote ahí. ¿Qué hace? Señora, ¿quiere que le vaya a buscar al bosque, acaso? Mirá que no la aumenta y ya se va abajo del escritorio. Dios mío. Niquitucuchún. El gordo que me prende. El gordo que la prende. No, si una tiene que, mirá, fumarse cada cosa acá. Nico, ¿viste que yo, nada, con esto del programa, los años de mi trayectoria, Momi TV, lo que estoy usando de la capa, el calor que hace, no sé. La Castro. La Castro, como que meto un poco a la familia. El viaje con tu vieja que tanto le costó. Le dieron la visa a mi vieja. Sí. Qué lindas las posibilidades que estás teniendo, Momi, ¿eh? A partir del programa. La verdad que... No, no, Momi, vos no lo tenés que dejar hablar. Ese es el tema. Me encantan las posibilidades que estás teniendo a partir del programa. La visualización que estás teniendo, la gente que te conoce, que puedas hacer ese viaje, que puedas llevar a tu mamá, la verdad. No, no. Me encanta que estés tan bien, que se te vea tan bien y que estés con la posibilidad de cumplir el sueño de tu mamá. La verdad me enorgullece poder darte esa posibilidad. Y a mí también me enorgullece poderle dar todo esto al programa, ¿no? Porque también hubo un cambio grande, drástico. Sí. Hermoso, sí, sí. La verdad que de la llegada de Santi también, como que, viste, fue un aire al programa que le hizo muy bien. Ay, no, yo salgo con esta persona, nunca voy a ganar una pelota. Y le entregó una electricidad al programa espectacular. ¿De ese cambio decís? O interpreté mal, perdón. No, 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 no. Yo te estaba hablando de mí. Amiga, te va a bajar el sueldo. Siento que también el hecho de que haya entrado Santi, nos potenciamos y nada, como que se formó algo lindo. Es verdad, el grupo se potenció. A Nachito lo veo muy arriba. Siento que si la llegué a Santi le dio un aire hermoso, hermoso. ¿Qué pasa, mami? ¿Por qué venías? Eh, nada, y pensando, como, qué sé yo, aumentaron tanto las cosas y se fue todo tan al carajo. Sí, mal, para todo. Yo ayer, boluda, tuve que pagar, tuve que ir a pagar el ABL, impresionante. Se fue al carajo, boluda. No sé cuánto estarás pagando vos, pero también me aumentó con la ley de alquileres, ahora también me aumentó mi alquileres. Está durísima la situación. ¿Cuánto tuvo que pagar de aumento del alquiler y del ABL? ¿Cuánto pagaste de aumento de alquiler a Belén? ¿De Belén? No, me... ¿3%? A ver, esta persona ya no tiene chance. No, ya está, ya está. Es más, está despedida. No, me aumentó un 45%. Durísimo, porque encima... Ya que está, te cuento. ¿Puedo decir algo? Ya que estamos, ya que estamos. ¿Sabés cuánto me aumentaron el alquiler a mí? Porque no sé si sabés que yo alquilo. Por ahí vos sos propietario, no entendés. No, no, yo alquilo, te estoy contando justo recién. Al 100%. ¿El doble? El doble. Uf, uf. Es una bacana porque sabés quién es propietario de Natijota. Tremendo. No, no, pero sabés, momi, que está complicado. De hecho, bueno... No, ¿sabés qué? Te pago yo a vos, negro. ¿Sabés qué? Mi sueldo a Don Oren va a hacer ahora el laburo. A Don Oren. ¿Con quién tengo que hablar? Pero Gaby empieza con los dibujitos también, eh. Sí, no. Te agarra la pizarra, empieza a dibujar y me ha mareado. Y perdiste, eh. Te empieza a dibujar porque las unidas de negocio, no sé qué. No, ya, ya. Y arranca. ¿Por qué te ves un cuadro de Da Vinci y decís, ¿sabés qué? No, igual le empiezas a ver y arranca con el coaching, viste. No, porque uno viene y se descarga. Descargate, descargate. Gaby, tenés razón. Seguimos así, no hay drama. Ya entendí. Tengo que hablarlo con Gaby y el tema, ok. No, con Andrés de Recursos Humanos. A Andi no lo conozco. Ah, Andrés es fiola. Ay, yo otra vez volví a sacar las tetas. Ay, Andrés, ¿dijiste que es un balón? Andrés, ¿le tengo que ir a hablar? No, no, está bien. ¿Qué haces, Andi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien en el escritorio? Espera, Mati. Una ubre. Primero una ubre en el escritorio. Comiendo un heladito. Hola, Andi. A mí me gustan las personas que tienen mucha teta y que pueden, tipo, dejarlas descansando en la mesa y grincharlas. Claro, vas, las ubicas y te pones a charlar, claro. Una vez yo fui a pelear un sueldo mío y me dieron una enseñanza. Una enseñanza que, bueno, es picante, pero que aprendes a hablar también. A ver, qué hijo de puta, qué bronca. Con esa... ¿Dónde fue? ¿El bingo? Me la dieron a mí, ¿eh? ¿El bingo? No, 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 ya era televisivamente. Pero ya la gente, ya sé por dónde viene. Ya era televisivamente. A ver. Obviamente que yo estaba con una oportunidad, pero una oportunidad en donde ganaba dos mangos. Porque cuando te dan una oportunidad tan grande, también, viste, te jugo por ese lado. Y yo también, igual. Era chico, nervioso. Bueno, pará, voy, voy, olvídate. Voy y lo planteo. Sí, sí, lo voy a plantear. Porque, perdón, antes con tus amigos o solo en tu casa ya estabas re firme. Estabas plantadísimo. Llegás ahí y te empiezan a temprar las piernas. Sabía que tenía una pelea fuerte porque me iba a plantar a una persona que no... Pero dije, bueno, pará, yo tengo mi convicción, lo que sea. Entonces digo, bueno, y voy a ir por algo concreto. Que acá aprendí también, ¿no? A ver. Dije, voy por algo concreto. Yo quiero que me suman, que me suban el 50% de mi sueldo porque me lo merezco. Ah, ya ibas con el porcentaje vos. Sí, total. Y es un montón ese aumento que tenías pensado. Sí, pero era muy poco lo que volví. Ah, bueno. Sí, igual en este país viste que cambió. Pero bueno, fue hace bastantes años. Entonces me acuerdo que voy, viste, hablamos, obviamente. Antes de llegar a eso se habla de cualquier cosa. Y cuando llegué me dice, bueno, tal, ¿qué es lo que te sirve? Es la pregunta que me hacen. Entonces yo le digo, mirá, yo creo que lo que vendría bien sería el 50%. Un silencio dice esta persona. Y me dice, bueno, yo creo que estaría bien que te aumente el 15%. ¡No! Y arrancala, arrancala. Entonces yo le digo, bueno, pero pará. O sea. ¿Estás hablando de alguien muy high? Sí, muy, muy, muy. Sí, sí, sí. Muy. Le digo, no, no, pero pará, pará. Yo vine por el 50%. Y me da esta respuesta muy certánea y me dice, ¿y pero qué? ¿Entraste a tu oficina y te vas a ir con lo que viniste a buscar? Yo también te voy a pelear. Es que vos tenés que ir con el 60% o con el 70%. No, peor. Claro. Entonces me dice, ¿cómo vas a entrar a buscar algo y te vas a ir con eso? Yo tengo que defender lo mío. Vamos a llegar a un medio, al 20%. Y me fui con el 20% y el culo roto. ¡No! O sea, mami, le tenés que ir con el 80% y compararte con el 50%. Claro, sí. Qué difícil va a ser discutir con vos, Nico. No voy a ganar ninguna. En 24as tengas tu propia columna de negociación. Persuación. No, igual yo no soy muy bueno para eso, ¿verdad? Por eso no lo hago tampoco. No, yo por eso tengo a Vane con toda la depresión tomada. No se olvide. 11 54 74 066 8. Hola. A ver. ¿Lago Negro? Hola, soy Bruno. Hola. De Cierro, Casanova. Me encanta su programa. Ay, o Pocoyo, por nada. No necesito una mañana, por favor, de saludos de niños. Bueno, si hay que nos manden niños. ¿Llegaron algunos para el pulpo? ¿Hay más niños? ¿Sí? ¿Hay más niños? ¿Para el pulpo o niños? Debe a ver, eh. Ay, no, por favor. Yo quiero saludos. La voz para el pulpo, a ver. Hola. Hola, buenos días. Jazmín de Frencio Varela. Ojo con el picaflor porque anuncia la llegada de bebés. Ojo con el picaflor porque anuncia la llegada de bebés. Ojo con el picaflor porque anuncia la llegada de bebés. Vamos a estar investigando. Todo. Vamos a estar comprando muchos preservativos. Seríamos muy buenos tíos todos. Raro va a ser, eh. Ayer Gasti me tiró una frase rara en la escena hablando de eso. Está fuera de plano. Gasti que está acá sentado fuera de plano. Sí, sí. ¿Qué dice? Es muy amante de los niños. Le encantan. Que tenga uno. ¿Te le has dado uno, Gasti? No, de verdad, de verdad. ¿Ahora te gustan de verdad? No, no, le gustan. Le gustan, le gustan. Y ayer me dice, bueno, el más cercano ahora del grupo sos vos. No, no, no. Para, 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 para. ¿Y sí? No, para nada. El grupo está soltero. Pero el colo, bueno. Bueno, el colo en algún accidente, punto. No, igual el colo puede de la nada adoptar un pibe 13, ¿viste? Sí, sí. Un Bucari. Sí, sí, sí. A vos se te cruza, Flor, a eso por la cabeza. A mí yo en mi imaginario aún tengo 16. Soy muy chiquita para eso. Yo ni no quería. Vos no, todavía decías que todavía no. O estás dudando ahora. Las veces que me he imaginado, no, no, las veces que me he imaginado, siempre me imaginé, no sé por qué, con una nena, pero es cierto que le tengo mucho respeto a la maternidad. Claramente me parece una responsabilidad enorme. Y fíjate que estoy cruzada de brazos hablando del tema. Sí, es cierto. Muy seria. Siento que eso, ¿viste? Es algo que te cambia la vida y que hay que tomarlo con mucha conciencia. ¿Les pasó ya como pareja el hecho de estar los dos juntos y ver un nenito de un año y medio, dos, y decir, tipo, ay, no? ¿Es muy reciente? ¿Qué es esta especie de mommy te ve? No, no, no pasó, no pasó. No, no, no. No, está muy lejana. No, no, pero digo, a ver, ayer, por ejemplo, Toni me mandó una foto de un... Apenas me dice señorita. Están como en carnaval en Mallorca, me mandó una foto de un nene todo disfrazado, utero, pero se le veía el chupetito afuera del disfraz. Ay, no. Y me dice, mira, los dos estábamos como, ay, boludo, que hermoso. A vedo, a vedo. A vedo. Y te juro que fue, y nos pasó mucho Mallorca de ver nenes y decir, uuuh. Claro. Mira, no, no, a nosotros creo que no. No le pasó. No, no. O sí le pasó a Flor de cruzar una nena en la playa y decir, eh... Sí, de decir, guau, vamos a esperar mucho para esto. Guau, ya no deja de gritar. ¡Cállate a pendeja de mierda! Uy, me había olvidado el nivel de paciencia que había que tener para esto. No, salgamos corriendo de aquí. Hola. Pulpo, pulpo, pulpo. Hola, chicos. Feliz que haya hoy miércoles. Pasaba a mandarnos un saludito de San Juan. Y bueno, decirle al pulpo que yo también lo amo. Me parece muy lindo. Así que si venía a San Juan, mandame un mensajito. Ah, un besito. Bien, muy bien. Saludos para el pulpo de San Juan. Qué linda, Gau. Hoy vamos a abrir al 11-54-74-06-68 lo que nos dio inicio a la historia de Marisol y de Giselle la semana pasada. A la escuela de persuasión. Bien. ¿De qué se trata la escuela de persuasión? ¿De qué se trata? Lo va a explicar Flor. Lo va a explicar Flor. La escuela de persuasión se trata de básicamente que no es un problema. Hay algo que enfrentar y no estarías pudiendo hacerlo. Le tenés que decir a tu amiga que ya sabés que se está comiendo a tu novio, que fue el caso anterior. Le tenés que pedir un aumento a esa jefa. Tenés que blanquear algo con tu grupo de amigos si te está costando. Nos contás tu problemática, nos la compartís, la discutimos. Encontramos la manera de solucionarte tu problema y ayudarte. ¿Para qué logres tu cometido? ¿A qué número, Santi? Al 11-54-74-06-68. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos tienen que mandar? De memoria, eh. ¿Qué nos tienen que mandar? Sus mensajes, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen un problema de persuasión y nosotros se los vamos a... ¿Qué? Para, para, que los pique, los pique, los pique. O sea, vos... O sea, vos estás con quilombo. Sí. Descubriste que tu amiga te cagó con tu jefe. Otra, otra, otra. Otro ejemplo. Sí, justo el que te dio Flor recién. Otro ejemplo. Por ejemplo, descubriste que tu compañera del laburo te afanó y querés escracharla. Nosotros te vamos a ayudar. Nosotros vamos a hacer una escracha. A mí eso iba a quedar en privado. Es al 11-5-4-7-4-0-8-6-8. ¿Qué? ¿Qué? A ese número no manden. ¿Verdad? 6-6-6-8. A ese no. Y encima quiere un aumento. ¿Sabés qué, momi? Vamos a bajar el sueldo a la mitad. ¿Qué? Y, por ejemplo, tenés un problema, no sabés cómo enfrentarlo, no sabés cómo decirlo. Nosotros te vamos a ayudar. Quizás te pongamos cara a cara con esa persona y nosotros intervenimos como simuladoras que somos. Y, si no, vemos de qué manera te lo podemos resolver. Pero de acá te vas a ir con una solución. O sea, que llámanos, que nosotros vamos a estar ahí con vos. Bien. ¿Seguimos? Bien, muy bien. Salido, salido, salido. Está bien. ¿Puedo hacer un disclaimer? Sí. En los audios no vamos a resolverte los problemas, como dijo momi. Yo sí. No es eso lo que vamos a hacer. Si quieren, eso escribe en la momi al privado directamente, que ella es la que va a tener ese don. Nosotros acá lo que vamos a ayudar es justamente a persuadir a la otra persona para que vos puedas obtener o poder comunicar lo que vos necesitas. Exacto. Y que sea bien recibido por la otra persona. Y darte nuestro punto de vista. Exacto. Te vamos a ayudar a decir y comunicar de una manera que puedas obtener un objetivo favorable. Por ejemplo, si tenés algún amigo o amiga rata que siempre escatima con la platita y se la guarda y no sé qué, nosotros podemos hacerle entender a ese amigo que está haciendo las cosas mal de una manera más amena. Así, o aconsejarte de qué manera se le podés decir que no suene tan brujo, que no se termine la amistad y que dejes de garparle todas las comidas cada vez que sale en el grupo. Exactamente. O por ejemplo, no sé, ¿no te animás a proponerle casamiento a tu pareja? Y quizás nosotros podemos ser un lindo medio para que le des esa sorpresa. Sí, pero es otra cosa. Esa es sorpresa en ella. Mami, no sé si va por ahí, ¿eh? No, ella... ¿David es patrón? Patrón. ¿Patrón? Patróncito. Ay, Dios, es bárbara, Mami, ¿eh? Sí. Es espectacular. Aumentale. ¿Te da cuenta? 11, 54, 74, 0668. Y Marian ya está recibiendo audios. Decime, Marian, después, ¿cómo vienen los audios? ¿De 1 al 10? Más o menos. ¿Vienen bien? No, no, todavía no sé. Ah, ok, ok. Perfecto. Bien. Pulpo, ¿cómo estás hoy? Hoy estoy muy bien. Dormí 7 horas y estoy muy activo. Bien, bien, bien. Yo no creo que nadie que cuente tanto las horas del sueño como el Pulpo, ¿eh? ¿Dormiste 7 horas y comiste 3 huevos a la mañana? Es que ya no puedo contar los huevos. Ah. ¿Por qué? Sí, porque vienen revueltos. Estos eran revueltos. Claro, no los podés contar. ¿Cuántos mililitros de pis hiciste hoy a la mañana? ¿Vos qué tenés todo diagramado y contado? Eh, tanto, no, no. ¿No? No sé, en la ducha fue. No, ¿cómo en la ducha? Pero está bien, se mea en la ducha, chicos. No, 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 esperen, yo voy a contar por qué no se... Pará, pará. Yo voy a contar por qué no se mea en nuestra ducha. No, chicos, atención, cadena nacional, ¿por qué no se mea en la ducha? Porque comparten. No, en la ducha del Pulpo, acá. En la ducha nuestra, porque tiene un piso de deck de madera. ¿Cómo? No, boludo, yo meo contra el Azulejo. No, Pulpo. No es... Meo contra el Azulejo. Igual, baja. No, 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 eso queda pegado. No es Azulejo que queda... No, no, yo te voy a responder. El Pulpo mea amarillo fuerte, naranja. Es tipo un huevo de campo, la yema del huevo de campo, ¿viste? No, el deck no es completo. Nosotros teníamos un amigo, Eijo, Eijo, lo conoce que lo está viendo de España. ¿Instagramer? Ahora es Instagramer, sí. Es Instagramer. Sí, yo lo veo. No, no, nunca vi un meo tan naranja, loco. ¡Huevo de campo! Tremendo. Pero bueno, sigamos. ¿Por qué le viste el meo a Eijo? Porque lo muestra, orgulloso. Naranja. Es que no debe tomar agua. Orgulloso y no está bien, eso. ¿Y entonces? No, que digo que el deck no pega contra el Azulejo. Vos mirás contra el Azulejo y va de Azulejo a Azulejo. No toca el deck. Es verdad que cuando compartís ducha no puedes mear pulpo, porque viene Gaspi atrás y se lo come todo. Pero no, está todo limpio. ¿Eh? Está todo limpio. Está todo limpio, no, hasta que me hace está limpio. No, bro, si después cae el... Pero no es... Yo banco el Azulejo. Además, si no te digo nada, no te enterás y no pasa nada. No, a mí Gaspi me comentó, siento que el hora pisa en mi baño y no sé por qué. ¿Sabes que para que el pulpo se hace encima? Debes tener toda la sábana meada vos, pulpo. No, sábana blanca, impecable. ¿No les pasa, loco, que acá en la costa la sábana... No, no, no. Qué falta de respeto, pulpo. No, 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 no. La verdad... No, no, no. Está todo bien, está todo bien. Qué falta de respeto. No, no, de verdad, Nico. No, pulpo, la verdad, pulpo, te desubicaste fuerte fuerte fuerte. Aparte, te voy a decir algo. ¿Estás incomodando a una compañera? Sí. ¿Estás incomodando a una compañera? Sí, tal cual. Mal. Inaudito. Inaceptable. ¿Pero no parés? Perdón, Rulfo. Yo me sentí muy incómodo con lo de recién. Yo también, me sentí sucio y pegoteado. Me sentí como entre incómodo y sediento. Y aparte... No, un poco te calentaste. No entendí por qué era incomodidad, pero se me decían buena boca. No, hay que tener una conducta de cada vez que uno se va a acostar y anda descalzo, sacudarse los pies porque hay arena por todos lados, hermano. Los pies. Ah, sí. El piso de la casa cada vez que entramos, salimos y todo eso está lleno de arena y conchas. Y encima está Carlos, que todo el tiempo está subiendo y bajando de la cama y es incontrolable eso. Y aparte, hay algo que tienen los perros, me di cuenta, que no sé cómo se maneja, que es que el perro va a la playa, está lleno de arena y después está limpio de repente. Sí, hasta que te acercás y lo solés. No sé. Carlos se resube a la cama. Sí, yo le esperaré una ducha. ¿Cómo a la cama? No, ¿por qué no le voy a pedir una ducha cada vez que...? No, no, ahora, el día 15, ¿me explicó? Pensá que tiene chivo, arena... No transpiran los perros. ¿Cómo no van a transpirar los perros? ¿Transpiran los perros? No, boludo, no transpiran. ¿Cómo van a transpirar los perros? Los perros no transpiran. Ay, tendrán su salud abajo de la axila. ¿Cómo no van a transpirar los perros? ¿Pero no transpiran? ¿Heterinario, veterinaria por acá? ¿Los caballos? ¿Nunca vienen los caballos chivados de Plaza Italia todos chivados? No es como humano, eh. Los perros no transpiran chivos. No, no, pero tienen chivos que... No sé. Sí, chivan, chivan. Para mí chivan por la boca y la nariz. ¿Viste que las tienen siempre húmedas, el hocico? Chivan por todos lados. Che, para los perros transpiran. Para mí no transpiran los perros. Obvio que transpiran. Transpiran por la lengua. Ahí tenés. Ah, ¿qué leíste un comentario? Ya está. O sea, ¿se toman su sudor y su sudor será salado como el nuestro? Y sí, seguramente. Dicen que por las patas y por la lengua, chicos. Acá dice, los perros sí tienen células sudoríparas, pero en menor cantidad y están localizadas en las almohadillas de las patas, que además de actuar como una capa de grasa que amortigua los golpes de las pisadas, trabajan como aislante de las temperaturas extremas. ¿Viste, Nacho? No, esa almohadilla es increíble. ¿Vieron? Sí. La almohadilla es como una textura extraña dentro de un animal. Mal. Y la nariz espesa. Ah, la almohadilla. Parece que es de buenos pocos. Sí, es buena la textura. Perdón. También, aparte de las patas, sudan por la piel de la nariz y por la boca. Con razón la tienen siempre húmeda. Me encanta la humedad de los hocicos. Los controles de la PlayStation 2, 3 y eso, la palanquita está hecho con narices de perros. Es verdad. ¿No vieron? Tiene un sentido, tiene un sentido lo que estás diciendo. ¿Tiene mismo material? Pero no, no. O sea, ¿qué le tengo que comprar de sobrante al romper? No, no. Tenés que pegarle una ducha cada tanto. Gasti nunca bañó sus perros y siempre tiene buen olor. Es algo insólito. Yo nunca lo entendí. ¿En serio? Permitime dudar. ¿Por qué eso, loco? Siempre perro de pelo corto. Ah, permitime dudar igual. Pero nunca bañé ningún perro en mi vida. De verdad te digo, ¿eh? Hay que bañarlos. ¿Saben que tengo un sueño respecto a los perros? ¿Qué? No me quiero ir de este plano sin haber tenido un coli. Tipo, me fascinan los colis. Coli. Coli. Hablando de sueños, le puedo contar el sueño que tuve uno. Sí, porque lo vendí en el pase aparte. Fue muy real el sueño aparte. Yo soñé que blanqueábamos con el trinche. ¿Eh? Sí. Que blanqueábamos un romance con el trinche. ¿Trinchedo? Trinchedo. Y hacíamos unas fotos para la revista Caras acá en Pina Pana. No, 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 no. Pero el trinche estaba embarazado. No. O sea que el trinche era trans. Pingüincho ya, pingüincho. Por favor. El trinche estaba embarazado. Era trans. La comunidad trans se nos vino en contra como una mafia. ¿Por qué? La comunidad trans porque el trinche nunca había contado que era trans. Ah. Y después corte a eso, estamos el trinche y yo haciéndonos la ecografía 5D del bebé. No. Y el bebé tenía la cara de Felipe Colombo. No. O sea que yo ahí me di cuenta que el trinche me había a mí engañado con Felipe Colombo. ¿Qué es esa historia en tu cabeza? Y mi hijo que estaba en el vientre del trinche, que era trans, era de Felipe Colombo. Y nací hablando mexicano. O sea que no era tu hijo. Y ahí me desperté. Rebelde, güey. El cambio de luz, me haré un tiempo de hacer el amor. 11 54 74 0668. Marian, ¿cómo vienen los mensajes? Puedo ponerle un 6 hoy. Está abajo. Me están mandando boludeces. Oh. Me lo digo así. Me gusta esa exigencia, Marian. Necesito que me levanten la vara. Que haya como algo, ¿no? Algo. Contundente. Más contundente. Exigí al público, Marian. Exigíles. Ya son las... Tenemos un público que me parece que es muy apto para darnos contenido de mega calidad. Así que esperemos que estén a la altura. Recordemos. Somos Escuela de Persuasión. ¿Qué es eso que tenés que hacer? ¿Qué tenés que decir? Y nosotros te ayudamos a hacerlo. Antes de eso, ¿puedo leer la grilla de aquí hasta que termine el mes de enero de Nadie Dice Nada? Sí. ¿La que me mandaron ayer es todo confirmado? Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Chicos, no saben la que se nos espera. ¿A ver? ¿Qué nos espera? La que se nos viene. A ver. Señoras y señores. Solamente a... ¿Lo de martes 23? Sí. ¿Lo digas? Ok. Ah, era lindo eso. O sea, él sí. Él sí. Bad Bunny no confirmó aún. Pero hay algo que no está todavía... Ok, no sabemos si tenemos todo lo que nos pide Luis Miguel para que venga. Exacto. Perfecto. Bueno, lo conseguimos. Bien, bien, bien. Bien. Señoras y señores. De aquí hasta el viernes 26 de enero. ¿En Nadie Dice Nada? Sí. No se imaginan lo que se viene acá en el escenario María del Mar. ¿Qué se viene, Nico? Atentos a todos los que están en el partido de la costa. ¿Qué hay? Atentos a San Bernardo. Atentos a Santa Teresita. Atentos a Villajes, el Cariló, Ostende, Mar del Plata, Chapalmalal. Mar de las Pampas. Largalo, Nico. No conto con Mar. Atentos a Costa Esmeralda. Atentos a Aguas Verdes. Atentos a Miramar. Si estás en el partido de la costa, no te podés perder lo que se viene acá en el parador María del Mar. Pinamar se tiñe de fiesta. Pinamar se tiñe de música. Se viene. En estos últimos programas de Nadie Dice Nada. Pinamar se viene. Mañana. Sí. Jueves 18. ¿Qué hay? Cerramos en vivo acá en el parador María del Mar con música en vivo. Y qué música. Mamá. Qué música se viene mañana. Mañana en vivo cerrando el programa con toda su banda. ¿Quién? Cresido. Viene. Cresido. Mala fama. Capis, 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 capito. Qué lindo. Y ahora anda en bicicleta. Qué lindo, boludo. Capis, capis. Qué va a pasar el viernes, dirán en sus casas. Qué es lo que pasará acá en el parador María del Mar. El viernes. El viernes no es que vamos a tener música en vivo. ¿Qué? El viernes vamos a tener a una de las cantantes más importantes de la Argentina. Bien. Sentada acá todo el programa. ¿Quién es? Como conductora invitada. ¿Quién? ¿Quién? No me digas qué es. No me digas qué es ella. El viernes. Aquí en Nadie Dice Nada como una conductora más. Como una sexta silla. Sentada allí al lado de Nachito. ¿Quién? ¿Quién? La Joaquín. Bueno. No me digas qué es en dos. Como una sexta silla. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comérmela entera. Sí. Mami, te pa' la TV, me va linda. Cotito para lista. Y atención, porque la semana arranca con todo el lunes 22. El lunes 22. ¿Última semana? La última semana que nadie dice nada. No puede ser. El lunes 22. ¿Hijo, la última semana de Nadie Dice Nada oí bien? ¿En la historia? Sí. No. ¿Dijiste la última semana de Nadie Dice Nada? Disfruten la semana que viene de Nadie Dice Nada, porque por eso viene con todo esto. Un grito de la gente afuera. Esperá, ¿después se terminó? No estoy entendiendo. No, no, no es que se terminó. Me tengo que ir a tirar el currículum. Disfruten de Nadie Dice Nada hasta el 26 de enero. ¿Pero para qué? ¿Tenemos que ir a tirar el currículum a otros lugares? No, no, no. ¿A otras plataformas? ¿A otras plataformas? ¿Me voy a abrir LinkedIn entonces? Voy a comprar un... Me voy a avisar que compré en cuotas. Me voy a roomies. En el 22 cerramos acá, musicalmente, en el escenario Amariga del Mar, con Boosty DJ. Boosty DJ, aplausos. Se se une en el barrio, ¿eh? Escuchá. Ya no estoy pa' que me celes por tu tontería. Voy a ahogar las penas de la boquería. Me confiaste que me tenias como boquería. Si me puse pa' la music y la soltería. Y con la casa mía. La tengo en la mira. Salgo con mis palabras. Boosty DJ no te lo tengo, así como estuvo al Combez. Boosty DJ. Boosty DJ. Pero va a ser mía. ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy? El martes, se preguntarán. El martes viene un amigo de la casa El martes se repite El hola perdida Pero además Lucra va a estar cantando acá también con nosotros Música de amigos toda la semana Cierra musical toda la semana Y esto lo voy a blanquear Como está O sea lo del martes Lo que estamos tratando de que suceda Lo voy a blanquear y si Blanqueamos todo Estamos intentando que no venga Lucra solo Que venga Kea y que canten juntos Me encantaría que venga Lucra, Kea Y yo en vivo cantando Hola perdida acá en el parador María del Mar Me vuelvo loca Que pasará el miércoles dirán ustedes Que divertido chico No media que vamos a cerrar con música de vuelta En serio Y te digo que si El miércoles cerrando acá en el escenario María del Mar Van a cantar ellos Cantarán el tema del verano De hace dos veranos No me imagino que puede ser Que fue el de ellos El miércoles toca en vivo Acá en el parador María del Mar ¡Migrantes! ¡Bueno! ¡Migrantes! 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 Estoy haciendo una presentación ¿Falta uno? ¡Falta uno! ¡Viernes 26! ¡¿Hay más?! ¡El último! ¡El viernes 26 amigos! ¡Encierro! ¡El último programa de Nadie Dice Nada! ¡Qué nicolazo! ¿Viste que el dice el último programa de Nadie Dice Nada? Y no diga nada más Ahí está el punto final Y bueno Habrá que salir a buscar a la uro ¿El último programa de Nadie Dice Nada? ¡Desde Pinamar! ¡Ah! ¡Gracias bueno! Ahí estamos más alivados ¿Cómo es el último programa? ¿Cómo? ¿De qué? ¡Desde Pinamar! ¡Ah! ¡Ah! Uff! Igual la semana que viene voy a ver la información concreta de lo que va a suceder No, No, No! No, No, No! ¡Está bien que nos dé una semana así! ¡Claro boludo! La semana que viene les voy a contar exactamente lo que va a suceder con el programa Me voy a volver a presentar como chicas showmatch Voy a hablar La semana que viene les voy a comunicar a todos lo que va a suceder Pero el viernes 26 ¿Qué hay? No tenemos una banda Tenemos dos ¡No! Tenemos una de apertura y una de cierre ¡No! Porque vos dirás Vamos a arrancar Con música arriba No, a la mañana hay que arrancar tranquilo Ah, pero a las 1 y media Ah, pero a las 13 Pero qué pasa a la mañana No, 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 lloro, me encanta ¿Qué pasa a la mañana? Señoras y señores El viernes, el último programa que hacemos desde acá Arrancamos la mañana Con música en vivo Con el zar tocando acá No, que tal, pues sí Hermoso, que hermoso Mirando al mar Qué lindo, acá tocando el zar a la mañana La verdad que sí ¿Cómo dice? A los que están acá, si no conocen estos temas Aprendanselos de acá, el viernes que viene Que son temazos, así cantan a coro ¿Y saben cómo cierra ese programa de viernes? ¿Cómo? No cerramos con una banda en vivo Cerramos con una banda con bailarines en vivo Y un show montado No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Esta era la ganza? ¡Ahí estaba la ganza! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo no puedes abrirte el micrófono para decir tremenda burrada? No, no, no Y después hacerte como si no pasa nada No, 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 y aparte un chiste de segundo grado No, no, no O sea, pero pará Qué suerte igual que abrió el micrófono Porque la verdad Lo vuelven incogible Lo que no entiendo es por qué tiene micrófono todavía Ahí estaba la ganza No, ¿qué le dijo? Perdón, ninguneando el trabajo de Flavio Mendoza Y de Romina Propato No, yo no dije nada en el show ¿Qué le contestaría a Flavio? No, sí, sí, sí ¿Qué te pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No ¿Qué tienes? No dice nada a ella, boludo No tiene nada de malo lo que dijo ¿De dónde salió el pulpo? Yo con los menores no me voy a pelear ¿Qué le pasa al pulpo? Así habla a Flavio ¿Qué quisiste decir pulpo? ¿Me explicas? La música ¿Eh? Es un chiste Ahí está la ganza ¿Eso es humorista? ¿Y vos que yo? No, Nacho, Nacho Nacho Vos tenés que apretar botones pulpo Ah, sí Apretá botones, a ver Listo, te salió muy bien Amigos, ¿sabés cómo cierran el viernes 26 en el último programa de Nadie Dice Nada? ¿Desde Pinamar? ¿Quién? Cerramos con una banda, con show, con bailarines ¿Cuántos bailarines son? Como seis, ¿no? Muchos No quiero spoilear, pero vimos hace poco su show y es una bomba y los bailarines que tienen la rompen así que es un showsazo Perdón, ¿artista internacional? Internacional Sí, ya no tengo, ya no tengo, ya no sé Show con bailarines, acá, bailando Creo que van, si cantan seis temas Todos temones Lo sabemos todos Lo sabemos todos Para internacionales Sí, dicen ahí afuera Sí, dicen ahí afuera, que ya lo saben Canta en vivo, él y sus bailarines con un show ya, no, una, no, que van a tocar tres temas Van a hacer un show hecho y derecho para cerrar el último programa de Nadie Dice Nada de Verano Sí ¡Romba! Bueno, 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 bueno Romba! 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 Desensate Hasta el amanecer Yo quiero estar contigo hasta el amanecer Tíralos en la arena tomando permer Me pasaría el verano Besándote Besándote Un amor Che, qué lindo, boludo Qué lindo es esto Yo no puedo creer la programación musical que hay acá Hasta que me terminamos Yo no lo hice Che, y todos shows gratuitos para la gente que está acá Y alrededores que se quieran sumar Y quieran ver gente en vivo Ayer fue un planazo porque el día no estaba para playa Después es mejor un poco para la mañana era un bajón No tenías que hacer más que comer churros y medarunas en tu cama Y te venís, te ves un show, te la levantan Es espectacular A ver, estamos hablando Luke Raquea Malafama Los Fatales Gratis acá Los Fatales tienen himnos, es hasta el día de hoy que se baila en todo carioca No puede faltar Che, y es hermoso igual Esos artistas queriendo venir a tocar acá gratis Porque eso hay que decirlo Son artistas que están en la costa girando y tocando Y haciendo shows en boliche y todo Y que quieran venir a tocar acá gratis para la gente Es un gesto hermoso que a nosotros nos encanta Nos sirve y nos gusta hacerlo Así que estamos re contentos De hecho No nos queda espacio, ¿no? Para otra banda El último espacio que queda sería mañana Que viene la Joaquín de Conductora Invitada Y tenemos cita La Joaquín de Conductora Invitada El viernes viene la Joaquín de Conductora Invitada Hay cita, hay una cantidad de cosas que Ah, un spin-off de Así Somos de Carlitos y Quentin Que se viene increíble O sea, muchas cosas Bueno, pero el viernes podría entrar una banda Porque la banda la ponemos de una a una y cuarto y va Así que, último lugar Bandas que estén por ahí Estamos disponibles el viernes Hermoso Así que, amigos Se vienen lindos programas de Nadie Dice Nada Hasta el viernes 26 Extrañennos, extrañennos Disfrútenos, mejor dicho Aprovechenos Ahora que estamos Mañana No sabemos No sabemos 11 54 74 066 8 Amigos Escuela de Persuasión Hola Buen día, loquitos Bueno, mi caso particular Para la Escuela de Persuasión Es que tenemos en nuestro grupo de amigos Una de nuestras amigas que es madre Y no sabemos cómo decirle Que queremos irnos un fin de todos A pasar un día En unas cabañas Pero sin la criatura Solo personas mayores Porque se porta muy mal Esa criatura La amamos Pero se porta muy mal Y ella no sabe poner el límite Básicamente Es muy típico esto Es totalmente indentible No, pero es muy típico Yo en un grupo de amigos También tengo padres Que son primerizos O sea Y nosotros en un momento Planteamos como Che loco Pero Y no te podés meter ahí En la crianza Me parece No podés decirle Vení Pero vení Me siento No sabes cómo se organizó En la familia Como Para mí Es plantearle Che estaría bueno Que podamos Pero vení Pero sin tu bebé Me parece muy autoritario Y no sabés La interna De la pareja No, para mí No es autoritario Desde el momento Que vos le decís A tus amigas Che queremos hacer Un viaje De amigas solas Es diferente O sea Incluso para la madre También Ella necesita Obvio Pero no es muy fácil Organizarse Para esa madre Bueno O sea Queda en ella Tomar la decisión De ir Y dejar a su hijo O bajarse ¿Te pasó Mami alguna vez? Porque vos Me recuerdo Cuando fuiste mamá Tenías amigas de tu edad Que eras muy chica ¿Y te pasó Una vez que alguna Te haga un planteo así? No Porque yo siempre fui Como en ese sentido Bastante objetiva Y yo sabía Que si me podía sumar Me sumaba Y si no No Y también Siempre fui muy criteriosa A la hora de Yo fui madre Muy temprano Entonces no es que Me la pasaba Hablando de mi hija Y de la situación Con mis amigas Que eran solteras Y que estaban En un mood Totalmente diferente Porque pasa mucho También Que vos No sos mamá Y te juntás Con tus amigas Que ya son madres Y empiezan a hablar Todo el tiempo De los hijos De la caca del bebé De la caca del bebé Y viste Llega un momento Que decís Uy Estoy en una etapa Donde no puedo conectar Porque ellas Están viviendo una Y yo otra Entonces siempre fui Bastante como criteriosa En eso Y tenía mis espacios Y mis escapadas Para estar sola Con mis amigas Porque uno también Lo necesita Para retroalimentarte Como madre Y no sé Y tener más Una distancia también Pero igual Eso lo que quería decir A ver Me parece también Que para vos O para esta chica No sé Para la mía De este grupo Como que también Estaría bueno Que no sé Que se lo quede El viejo A la criatura Y decir En vez de decir No vengas con el nene No podés decirle A Joaquín Que se quede Y nos vamos Porque la verdad También Para las pibas Que siento que son un grupo Que ninguna es madre Tiene ganas De ir a estar ahí En concha De pasarla bien Pasa lo mismo Con la persona Que está en pareja Y cae con la pareja A todos lados Pasa lo mismo Que es como Dale loco Pero podés separarte Un ratito Y estar nosotros Y también es muy raro Pedirlo Porque sentí como Es raro ese momento De pedirlo Eso me resulta Más incómodo Pero para mí no Porque a ver Una cosa Esto lo del hijo Es una persona sola Que también puede pasar Por ejemplo acá Madre solamente es momi Igual Pulis Tiene 44 Pero digo A ver Nosotros en el grupo Nuestro está mucho La de Che chicos Asado tal día Sin parejas Pero hay gente Que no se lo toma tan bien Pero igual Si hay varias parejas Que no van a ir No es que yo decido Che Nacho Que Cate no venga O sea no es eso Es una cosa Che Obvio Sin parejas Sin novios Es cierto que hay parejas Como cada persona Es un mundo Cada pareja es un mundo Y a veces le puede pasar A tal amigo Que si a la novia Le dice que no O al novio O lo que fuere Se ofende Y demás Pero si es cierto Que la juntada Va a depender mucho De los integrantes Si los integrantes Están con pareja O tengan hijos O cambia completamente La juntada Y es cierto también Que tal vez las amigas La ven un poco cansada O viste La maternidad Te exige un montón Y que quieran Que ella se conecte Con el disfrute Y con su mujer Desde otro lado Y salgan ellas A hacer un viaje solas Es verdad también Que va en la ubicación De una De decir Obviamente que vos Por ahí no te querés perder Ninguna juntada Ningún viaje Con tus amigas Pero también va en la ubicación De decir Che son todas Pibas Que están solteras Que no tienen hijos Por Por yo querer Pasarla bien Tengo que también Regular Y decir Bueno no llevo a los nenes Porque sé que es una rompe huevo O sea Lo llevo a una juntada Y a otra así Pero va en la ubicación Personal También que te lo tengan Que venir a decir Tus amigas Es incómodo Siento que uno Debería también Darse cuenta Sí pero a veces Los amigas Decían por el otro ¿Viste? Como necesitás un descanso Te vemos Bueno Dejame a mí Como no sabes Por ahí Por eso digo Es un tema medio delicado Meterte en la vida Porque Eso de Dejáselo con Joaquín O dejáselo con no sé qué Vos no sabés Obvio que vos Lo que puede llegar a pasar atrás El decirle que tiene que hacer No Pero para mí sí El aclarar A ver Si nosotros nos vamos Todos de viaje Y hay uno Que tiene un pibe A ver Está bueno que si Todos queremos Estar tranquilos Pasándolo bien Fuman O sea Es como que El plan es este Como decirle eso Para que también La persona entienda Que Obvio No es que venga Con la queriatura No claro Obvio Pero vos querés Que esa persona venga Bueno sí Pero si le decís Cuál es el plan Yo creo que esa persona Está en su juicio Decir Bueno Creo que Lo dejo a Franciquito Sí O voy con él O le digo Che ¿Puedo llevar al nene? Bueno El tema es ahí Si ella le dice ¿Puedo llevar al nene? Y las amigas le dicen Que no Ahí es un quilombo No Pero es a mí sincero Para mí La manera es la siguiente Che Amiga Escuchame Estamos organizando Con los pibes No sé Voy a tirar Con las pibas Irnos una semana A Punta del Este Y tenemos ganas De hacer un viaje de mujeres Que podamos salir Que te puedas relajar ¿Te parece si vamos Tipo Nosotras ¿Hay posibilidad De que no venga Con el nene Que el bebé se llama Joaquín Joaco Y salimos todas las pibas Y vos también te relajás Y salimos como En los viejos tiempos Creo que esa es una manera Empática Y algodonada De decirle Queremos que vengas Y tu hijo Al viaje ¿Entendés? Siento que igual Hay que ofrecer también La posibilidad La posibilidad Que le diga Tipo No Joaco no puede quedar Se lo tengo que tener yo Porque el padre no sé qué cosa Y ahí Se aguarda el grupo Claro Por eso Es ahí donde ella tiene que tener criterio Y decir Si mis amigas me plantearon este viaje Para estar solas Y conectar con lo que O me bajo O voy sin el bebé O voy sin el bebé Esa es la opción O sea la opción De ir con el hijo No entra Una cosa que es también muy incómoda Por lo que Cuando el audio De esta chica Es que dice Que el hijo es terrible Y de verdad Que ahí vos no te podés meter Pero a mí también me ha pasado De situaciones De mis amigas Con hijos más chicos Que son ¿Viste? Sí, pero hay algo en el audio Que no me gustó Que fue cuando ella dijo El niño es terrible Y ella no sabe ponerle límites Es muy difícil opinar Desde afuera Cómo ponerle límites O no A un hijo Cuando no tenés la experiencia O no sabés Y ahí es cuando Para mí está el error en el audio Cuando la piba dice Tiene un hijo terrible Y ella no sabe ponerle límites Bueno, pero Pero igual para Nachito también O sea Perdón, vomita Digo, está muy a la vista Digo, a mí me ha pasado Mis amigas fueron todas madres Desde chicas Y a veces Te juro, o sea Los pendejos Es como que vos ves Poner, no sé Tal pendejo acá Agarra un vaso Lo tiras Se rompe Y la madre está tipo Ay, no, no Te da por aquí 100% Pero vos tampoco te podés meter No, no, por eso Tenía un amigo Que no salía con nosotros Porque tenía una hija Y tenía otro amigo Que traía a la hija A la juntada Si la dejaban en el cochito Y era como Pero vos que no la podés traer Como la trae él Bueno, viste Es distinto Capaz Se maneja distinto con el hijo Y entonces Él se perdía planes Cuando el otro venía con la hija Pero trae La de última Está acá con los tíos Viste No, no Prefiero No te podés meter ahí En la crianza Es muy difícil En la crianza Siento que la piba no se mete Porque no le dicen a ella Che, mirá No le sabe por el límite No lo dice a nosotros Porque también ellas No saben cómo hacer Para que no venga el pendejo Porque si el pendejo Es un torbellino Claro O sea Es como que la piba Queda tranquila, boluda 11-54-74-0668 Che En un ratito Momi TV Acá Desde el escenario De María del Mar No sabemos Qué es lo que se va a venir A ver, otro audio Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Quiero consultarles A ver Qué me recomiendan Para encarar A la mejor amiga De mi novio Y decirle Que deje de ignorarme Y de básicamente Nada Hacer como si no existiera Cuando estamos juntos En reuniones O juntadas Como por ejemplo Fue el cumpleaños de él Y básicamente habla con todo el mundo Y yo soy Una pared Ya los hablé con él Y como que Lo pone Mal la situación Pero no actúa De ninguna forma Entonces No sé Si tengo que recurrir A hablar con ella O qué Ay, qué baja Esa situación Para mí Tipo El vínculo Es con O sea Entiendo igualmente Y yo me sentí Igual de incómoda Si de repente Estoy en una juntada Y hay alguien Que veo que precisamente Me ignora Pero deberías dejar De darle tanta atención Porque siento que Mientras más atención Le pones a que ese vínculo Funcione Y aquella De alguna manera Te apruebe Y te devola Más el otro Tipo Se aleja Y se coloca Como en esta posición Como si vos estuvieses Más abajo Y el otro Más arriba La pija No es tu amiga En el fondo Es la mejor amiga De tu novio No quiere tener Un vínculo con vos No la conoces Digo Si te cae genial Y tenés ganas De tener un vínculo Buenísimo Pero si ella No tiene esa disponibilidad Para con vos Bueno, tampoco Hay que forzar las cosas Sí, pero igual la entiendo Porque Es incómodo Obvio que es incómodo Entonces me parece bien Que no tiene por qué Hablar con el novio Tiene que encarar A esta piba En cuestión O piba No me acuerdo Sí, pero una cosa Nacho O sea, yo lo recontraentiendo Y siento que También en su lugar Pensaría como Voy empáticamente Y le digo Che, me encantaría Que nos lleváramos bien Y demás Pero a veces El otro no tiene interés En que te lleven bien Ni en que le caigas bien 100%, pero una charla No viene mal Alguien que te está ignorando En una juntada Feacientemente Lo está haciendo Con una intención De alguna manera Lastimarte Entonces Ahí no funciona Tipo la empatía De poder mostrar Pero una charla No viene mal Puedo decir algo Hay gato encerrado Hay gato encerrado Porque si ella Es su mejor amiga Y se comporta Me gusta ese facto ¿Puedo decir algo? Hay gato encerrado Porque si ella Es su mejor amiga Y se comporta así Con la novia De su mejor amigo Es que algo pasa ¿Me entendés? O sea No es de tóxica Lo que estoy pensando No, no O sea Entiendo el punto Pero ¿Por qué la voy a ignorar? Al contrario Si parte de Si es mi amigo Y yo lo quiero Voy a querer Todo lo que esté No No es así No es tan lineal Voy a estar muy celosa Esa persona Sí, bueno Pero al mismo Pero yo digo ¿No? Por ejemplo A ver ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Digo Yo soy el novio De ella en cuestión Y hablaría con mi amiga Como Che Mi pareja Se está sintiendo incómoda Como No estaría bueno No sé Gente que la ignorás En la juntada O sea ¿Por qué pasa eso? Yo estoy para que las amé Adultes Pero también son dos personas adultas Que pueden hablar entre sí ¿O no? Obvio Pero entiendo el punto Que dice mommy No digo hay gato encerrado De que estuvo y no sé qué Pero algo pasa Por lo cual ella Para mí son celos Está ignorando activamente A esta persona Para mí son celos Si son celos Pero no podés Si son celos Pero podés ser tan infantil Bueno bueno No podés no hablarle A la pareja Bueno no sé Total Si hay que ver también Porque uno como amigo Quiere que la otra persona Esté bien Por ahí no ve bien A su amigo ¿Se entiende? Claro Esa es otra Esa es otra La ve medio tóxica A la pareja O medio que la hace Distanciar de esta persona Bueno si obvio Hay mil razones Yo lo he hecho Santi lo hizo ¿Cómo lo hizo? Si yo lo he hecho Con mi expareja No tenía No 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 tenía relación No hablaba Y a mí me dolía un montón Porque Santi es Es mi hermana Y mi expareja Era todo en su momento Y era Para mí Era horrible Porque el que más sufre En ese momento Sos vos En esa situación Es claro Es el novio Pero igual para Yo no Yo tampoco Yo no lo hacía De un lugar Esta persona Es una persona Con la que no se podía hablar Tampoco Le pasaba a todo el mundo Bueno bueno Claro Bueno bueno Claro No no Si no quedo Si no se entiende No se entiende Se entiende Estoy para que la llamemos Y le preguntemos ¿Tenemos el número? ¿Tenemos el número? De una Dale dale Mientras que buscamos el teléfono Para ver qué onda Te cuento Que tenemos productos De Sporting Si A ver qué tenemos Acá está Ah ¿Y a dónde? Acá está Abrí Mirá Ahí está Miren Qué lindo Es el Yo lo sé Ah Es bárbaro Un short de baño De topper En Sporting Podés encontrar este traje De baño de topper Y muchos más Muy al pulpo Pasen por los locales De Unicenter Y Alto Palermo Que están buenísimos También pueden conseguirlo En www.sporting.com.ar Y comprar online Aprovechando las tres Y seis cuotas sin interés Que tienen el producto seleccionado Che Tres y seis cuotas sin interés En este momento Es bárbaro ¿Vos estás YL o no? Pulpo Si No Es muy para el pulpo Es eso Es muy para el pulpo Necesito verte en la playa Puesto Sporting Esos huevos calvos ¿Perdón? ¿Vos hablas de los huevos calvos del pulpo? Claro Está muy contento la gente de Sporting Con lo que vamos a decir Pero pará Estoy pidiendo que los tapen Precisamente ¿Con qué? Con este traje de baño Que podés conseguir en Sporting El deporte te hace bien Che Tengo un poco de miedo Por las preguntas de Momi TV Amigos Yo también Sí Tengo un poco de miedo Yo en el lugar de usted Además Es nuestra primera entrevista Que a mí Yo Sí Y también quiero que la gente afuera Tenga miedo conmigo Porque no me voy a centrar Únicamente en los conductores Me voy a centrar también En la gente que está afuera Pero por sobre todas las cosas Momi TV Con quien va a ser más picante Va a ser con ellos dos Ok Ok Ayer estábamos en la casa Todavía no había Ustedes habían ido No habían llegado Los invitados Y Momi me dice Che No sé quién estaba Me dice Esta pregunta Te parece mucho No entiende lo que era la pregunta No, no, no No se puede repetir Se la tuvimos que dar de baja ¿En serio? Sí Gracias por haberla dado de baja Ahí cuando escuchamos eso Dijimos Terror por hoy Se la dimos de baja Gracias por dar la de baja chicos Gracias No, no, no Era ya Yo soy una persona No tengo filtro Y que todo lo que se me cruza por la cabeza Lo digo No se terminaba Nadie dice nada Y bueno Si no está diciendo Que algo va a pasar Por lo menos si me echas Que me echas con justificación Está bien Está bien Estamos consiguiendo el teléfono Ok, ok Perfecto Vos Momi Te habías olvidado el Ay, me olvidé ¿Qué? Boludo Me hiciste acordar ¿Qué? Me olvidé el secador de pelo No 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 Sí, la pucha Quedate tranquila Porque este verano Mercado Libre Llega Esté donde estés Yactrés Yactrés Conseguí todo lo que necesitas Para disfrutar tus vacaciones En Mercado Libre Solo tenés que cambiarte El domicilio de entrega En la aplicación Y listo Te llega Comprá ahora Y recibí en 24 horas En Mercado Libre Que en vacaciones También te salva Loco Ya está Ya se terminó Ese nerviosismo De armar la valija En tus vacaciones Y decir Espero no olvidarme nada ¿Sabés por qué? ¿Por qué está Mercado Libre? Lo pediste Cambia la dirección Y te llega en 24 horas Hermoso Mercado Libre Te llega Hermoso Gracias Mercado Libre Y a toda la gente Que confía Nadie dice nada Para Autar Nikito Hay una nena Que me parte el alma Que me hace recordar a mí Que dice Vendo pulseras Le voy a comprar una Para cada uno de ustedes Sí, claro Vendo pulseras a 100 pesos Pero para Traela Traela Vení bebé Vení Mil, mil pesos Mil pesos Vení niña A mil pesos Vení niña Vení A ver un cero Escúchame ¿Cómo te llamas? Bajale el mic Santi Bajale el mic Amparo No, no Vení El cabezal Vení acá Amparo Vení Sí Guarda, no te caigas Amparo Yo te ayudo Yo te Amparo Ahí está prendido Vení Amparo Vení ¿Querés sentarte? No sé ¿Cómo? No sé Ah, parame Igual ahí entra Amparo Pará, pará Ahí está Ay, qué linda Amparo, contá el negocio ¿Cómo es tu negocio Amparo? Para estar pagado Este, el 2 No, porque ayer empecé a vender ¿Qué estás vendiendo? Pulseras Ah, a verlas ¿Ya calculaste cuándo es el punto de quiebre? Entre ganancias y ventas Miren cómo son las pulseras ahora Que ya no son de mostacillas Sino que las haces con unas gomitas ¿Las haces vos? Sí ¿Cómo es el negocio Amparo? ¿Cuánto cuestan? Ah, las tiene escrito A ver, mostrá el cartel Mostrálo A ver Mil, 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 mil ¿Cien? Mil, mil, mil ¿Cien cada una? Está barata Amparo 100 pesos cada una Está barata Aparte, mirá lo que pone Amparo Claro Vendemos pulseras 100 pesos ¿Quién te puso el precio Amparo? ¿Qué? ¿Quién le puso el precio? Eh, lo hicimos con mi mamá Bien Ay, mi amor ¿Cuántos años tenés Amparo? Te puedo comprar Siete años Siete años Siete años Yo te voy a comprar ¿Cuántos somos en todo el equipo? Somos Cuántos tienes stock Para untarle Porque por ahí No tienen tanto stock ¿Cuántas hay? Uno Dos Seis 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 Te las compro todas Amparo Vendiste todo Amparo Todas las pulseras vendiste Bravo Amparo ¿Qué negoción? En tu primer día tomaste Todas las pulseras vendidas Y estas me las quedo yo ¡Qué empresaria del carajo! Y mirá Le vamos a poner una a cada uno ¿Sabés para qué? Para que la gente quiera Usar tus pulseras Una para Flor Un emprendimiento A mí una acá Que tengo un montón Y me sirve una más Amparo Bracelet Justo mi mamá se llama Flor ¿Cómo? Justo la mamá se llama Flor Mamá Ay, mi amor Como yo Qué genial ¿Tiene una pulserita así? No No ¿Vos mirás el programa Amparo? Sí ¿De dónde sos vos? No tanto Ah, no tanto No tanto Mira, perfecto Solo entré por el dinero Idiotas Claro ¿Estás contenta que vendiste Todas las pulseras? Sí ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Hobrar? ¿Eh? ¿Cobrar? Cobrar Muy bien Muy bien ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué te querés comprar? No, no No voy a comprar nada ¿Lo vas a ahorrar? Espera, un segundito Lo voy a ahorrar Ay, mi amor Ahí está Amparo Ahí está Amparo No, no No puedo más ¿Qué vas a hacer con el dinero? Poner en alcancía Ah Muy bien Claro, claro Amparo, escuchame Te doy un consejo Para mañana Porque ya la gente Va a ver tus pulseras Acá nadie dice nada A la madre también le decimos Hacé más Hacé más de seis Hacé de unas veinte Sí Así ya las podés vender Porque la gente me abraba Mira lo que se va a hacer 500, ¿no? Podrías aumentar Porque ahora ya la estamos Promocionando acá 100 pesos La madre la verdad Que es bastante generosa Olvídate ¿De dónde sos? ¿Dónde vivís Amparo? Argentina Ah, en Argentina Perfecto Perfecto ¿En qué barrio Argentina? ¿Palermo? Ah, es cheta Es mi vecina Amparo ¿Vos sabés que yo vivo En Palermo también? Pero para Dejemos contestar Amparo Sí ¿En qué barrio vivís? No sé Ah, no sabés Ah, no Porque la madre dijo ¿Y en tu casa? ¿En tu casa? ¿Con quién vivís? ¿Con mi papá? ¿Con quién más? No, no A ver, está bien, perdón Una pregunta ¿Y tenés hermanitos? Y sí Ah, no Tengo un par de preguntas Mías boludas, me parece ¿Cómo llaman tus hermanitos? Hipólito Ah Y Margarita ¿Y con quién te llevas mejor? ¿Con Polito o con Margarita? No, Hipólito o no Ah, no ¿Polito? Ah, entendí Hipólito Hipólito ¿Y Hipólito se llama? Sí Buen nombre tiene Che, me encantó el nombre Hipólito Como Irigoyen ¿Y cómo le dicen a Hipólito? Polito Claro Perfecto Che, ¿con quién te llevas mejor? Con los dos Ah ¿Cuántos años tienen Hipólito y Margarita? Margarita Diez Sí Y Hipólito Seis No, cuatro No, cinco Cinco Ah, vos sos la del medio No, seis No Cinco, seis ¿Cuánto tienes? Cinco Por ahí Por ahí ¿Vos sos la del medio? Sí ¿Y vos cuidás a Polito? No sé Claro ¿Y Margarita? ¿Te peleás con Margarita o te llevas bien con Margarita? No tanto Ay, mi amor Escúchame, ¿qué es lo que más te gusta a vos aparte de hacer pulseras? ¿Qué te gusta hacer? Pintar Ah, muy bien Es artista eso Es artista ¿Qué pintás? Lo que se lo cura Ah, lo que se lo cura Claro Claro Y vas al colegio, vas al jardín, ¿a dónde vas? Al colegio Al colegio, ya sos grande vos Sí ¿Te considerás una persona adulta? ¿Cómo? ¿Sos una persona grande vos? Creo que sí Claro, obvio Sí, sí, tal cual Tal cual Está teniendo un negocio Está teniendo un negocio, claro Perdón ¿Es tu primer día de negocio usted? Sí Ah, bien Che, se están contactando de Forbes Te quieren hacer una entrevista Digo, nunca había algo tan efectivo Seis pulseras la vendió en 10 minutos Impresionante Che, tenés cuidado con la FIP Sí Sí, sí, sí ¿Estás facturando vos esto? ¿Cómo es? No, no No, no Está bien Está bien, está muy bien Mi amor No, no, ni nada Claro Che, ¿cómo se llama tu mejor amiga o amigo del colegio? Lupe Lupe ¿Qué haces con Lupe? ¿Hablan mucho? Sí ¿De qué hablan? Y le da vida Ah, claro Sí La vida, obvio Filosofean, ¿no? ¿Qué? Nada Me gusta este clarito que te hiciste acá ¿Te hiciste unas mechas más rubias? ¿Puede ser? Me tenía ¿Te teniste? Claro, claro Me encanta Está muy bien ¿Sos coqueta? Ni tanto No tanto No tanto ¿Sabes que una pregunta que hago mucho yo en Luzu Kids? Que la tiro acá en vivo En Luzu Kids la hacemos grabada, ¿no? Pero por ejemplo ¿Vos sabés ¿Cuál es el trabajo del presidente? Ese, justamente Escribir todo lo que quiere pasar en el mundo ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Espíame los DNUs Manifiesta Claro, totalmente Quiero hacer una pregunta que vos también haces en Luzu Kids Si pudieras elegir a tu papá y a tu mamá ¿Quién te gustaría que sean? Claro Si no fuese en tu mamá y a tu papá Si no fuese en tu mamá y a tu papá Así famosos ¿A qué famoso elegirías como papá? ¿Tini la mamá? ¿Tini la mamá? ¿La mamá? ¿Y el papá? Ah, está pensando bien Bien ¿Papá? ¿Quién puede ser? Hay que pensarlo Chucha es el plomo Ahí está pensando ¿Cómo piensa? A ver cómo piensa ¿Cómo piensa? Bueno, a Freddy Villarreal le va a quedar ¿Quién? Freddy de Paul ¡Rodrigo de Paul! ¡Ah, Tini y Rodrigo de Paul! Muy bien, buscó la pareja Perfecto, está perfecto ¿Sabés alguna canción de Tini? No, no debes saber No, no debes saber No, no debes saber No, no la debes saber cantar No, no la debes saber cantar Ni loco A ver cómo ¿La sabés cantar o no? La TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse el mal Ah, 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 ah O no va a conocer O no va a conocer La versión original Ah, 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 ah ¡Eh! ¡Qué bien que canta! ¡Chucha, qué bien que canta! ¡No puede ser! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué talentosa! La carita, la carita Si tenés que elegir, ponele Emilio Tini Sí, ya eligió A ver, a ver No, piensa, 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 piensa Está bien, me gusta cómo piensa Piensa Ah, y se pone complicada, ¿no? ¿Quién es tu artista favorita? ¿Quién es tu ídola? Eh, es que me lo pusieron muy complicada porque Tini y Emilia también son mis favoritos cantantes Ah, y María Becerra, ¿te gusta? Sí Y canción de Emilia no sabés, ¿no? Esa sí no sabés ¿Emilia? Sí ¿Alguna canción de Emilia no sabés? No sabe canción de Emilia No, no, no creo que sepa No, no creo que sepa Ah, es difícil, es difícil ¿Emilia? Sí Pasa que la que cantó es de Tini y Emilia Claro Pero hay una que dice Detrás del humo no se ve Venga, ese humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer En el HD Un peru chide Una ola, dos botellas Divierto pa'l hotel ¡Ah, sí! Sabe Cambió la de disco Una ola, dos botellas Que tomo la playa Claro Sí, sí Ella es la de Cuba Claro Ah, sí, sabe mal, ¿eh? Muy bien, mi amor Muy bien ¿Qué pasó? La escupiste ¡Ah! Está bien, está bien La amo De repente tiraba esta Es tipo, ¿qué le pasa en la cara? ¿Cómo la vas a escupir? La escupiste No, no Los dientes Se le salen los dientes Controle la secrección de saliva Uno cuando se pone grande Viste, le cuesta Sí, hay que acomodárselo ¿Cuántos años pensás que tengo yo? No sé Unos No sé Pero tirá, tirá Más o menos Más o menos ¿Cuántos años tiene él? Más o menos Para vos Sí, está bien La altura es fundamental Para verte Ay, no No puede ser tan No puede ser tan Sacate los lentes, Nico Si no me muestras la cara original La versión original Mirá cómo lo miran Mirá, mirá Sí, sí, sí Unos 90 Está bien, está bien Es por ahí Menos No, pero vi que tenías mucho pelo Claro Mucho pelo o mucha cana? No, mucho pelo blanco, ¿no? No, mucho pelo de ahí Las piernas Las piernas Las piernas Claro Claro ¿Cuántos años crees que tengo yo, corazón? 115 A ver, pará Te pará Te pará Te pará No sé No sé Víjate La mira, momi La mira La abuela de Tini Sí, está depilada de piernas Ah, mirá Hace un cálculo con la mano Ah, mirá Ah, mirá Más o menos Más que yo, menos Menos creo Obvio, corazón Te amo 89 Muchas gracias, amiga ¿Me das un beso? No puede ser No Se va con la guita Perfecto La saluda Flor Ahí va ¿Sabés cómo nos llamamos nosotros? No, no sabe No, ni lo juro Ella vino a presentarla Es que no veo Es como Los problemas más de Y está bien Son más de grandes Está bien Claro Ella es empresaria Vino acá porque sabe que mide ¿Vino a vender? Chico, claro Claro, mirá Tal cual Bueno, gracias Hasta luego Se va ella Perfecto ¿Tenés un beso? ¿No? ¿Tenés la pyme? El 21% es de IVA Loquita Sí Ahora fíjate A qué nivel A qué nivel está ella Que veníamos de un chivo En Mercado Libre Después el de la pulsera Galperín y ella Las dos Como empresarias Te digo Muy ingenio Ya está a esa altura Sí Y como este programa Es una montaña rusa De sensaciones Está conectada La chica No Quiero saber Hola amiga ¿Cómo te llamás? Hola, ¿cómo están? Me llamo Agustina Agustina Escuchame ¿Me esperás ahí? Sí, obvio Ok Vos esperame Pero vos No esperes más Si estás en Mar del Plata Pasá por el Parador Coke Estudio Para disfrutar De buena música Van a poder Eh Eh Van a poder Eh Ver streamings De radio en vivo Y todos los sábados Del mes de enero Se van a estar presentando Increíbles artistas Amigos Sí, es verdad En el Parador De Coke Estudio En Mar del Plata ¿El Parador ¿Saben dónde se encuentra? ¿Dónde? En Horizonte del Sol Exactamente Para conocer más Ingresá al perfil Arroba Coca-Cola Arre Que ahí vas a poder Eh Enterarte de toda la información Coca-Cola Magia de verdad Coca-Cola Subió el volumen En el Parador Totalmente ¿Qué? A usted sin a Melo FMK Los Totora Todos ahí ¿Todos ellos ahí? Sí Sí, tremendo show Tremendo Qué lindo, eh Bien Dicho todo eso Ahora sí Gracias por esperarme del otro lado ¿Quién está? ¿Cómo te llamás? Agustina ¿De dónde? De Monte Grande De Monte Grande Zona Sur Agust Chumbianos todos ¿Qué onda? ¿Cuánto estás en pareja? ¿Por qué ella está en hortiva con vos? Quiero entender A mí ella ya no me cae bien No vos, eh La amiga de tu novia ¿Viste que yo? No, a mí tampoco me cae bien ¿Hay un poquito de pica? No A veces hay que dejar de insistir en vínculos así Si a ella no le caes bien Y a uno te cae bien ¿Por qué forzar algo? ¿Entendés? Pero es la mejor amiga del novio Bueno Lo que pasa Es que antes sí nos caíamos bien Ah ¿Pasó algo? Pasó algo Claro, bueno Ah, bueno Somos un grupo de conocidos Sí Y bueno Yo antes estuve con otra persona del grupo Mmm Mmm Claro Ella la tiró como le cae bien Y ahora empieza a salir los trapos al sol ¿Con quién estuviste el grupo? ¿Con otro amigo? Con él Sí, eran compañeros de secundaria Tipo, no eran muy amigos O sea Que ella no es la mejor amiga Que vos conocés A partir de tu novio Es una persona que vos conocés Todos forman parte de un grupo Exacto ¿Qué se conocen del secundario? Eh Ellos se conocen del secundario Yo conocí a uno de los chicos Que es amigo mío Hasta el día de hoy En la facultad Y después los conocí a ellos Ok Ok Igual para ahí no entendí O sea La mejor amiga de tu novio Vos ya la conocías de antes Claro ¿Y por qué decís que cambió el vínculo A partir de ¿Qué onda? Bueno Porque antes Cuando yo estaba con otra persona del grupo Estaba todo bien Me contestaba las historias Nos juntábamos Todos Y cuando yo empecé a salir Con el mejor amigo Y aparte La otra relación era muy tóxica Y yo la pasé muy mal Eh Nada Cuando empecé a salir con el mejor amigo Se pudrió todo Y como que no me habla Ya no No hay esas racias de historias Ni nada Y cuando nos vemos Es como que saluda a todos Habla con todos Y cuando llega a mí Es como nada Pero no te saluda Ah Picante ¿Entienden que está haciendo algo adrede Para hacerte sentir mal? Sí Y tal parece que sí O no sé Pero es una situación incómoda ¿Vos sentís que hiciste algo Para que ella reaccione de esa manera? No porque yo Mismo cuando Empecé a salir con él Siempre estuve interesada en eso De que si no yo Nos llevábamos bien Eso era todo piola Y cuando Nos juntábamos Y eso Como que yo intento Charlar O preguntarle cómo está O mismo a mi pareja Pero cuando empecé a ver Que de su lado Como que no había la misma gana Empecé a grabar cara de otro Porque la pasaba mal ¿Lo hablaste con tu pareja vos? Ese voy a preguntar yo Sí ¿Y qué te dijo? Nada Como que él también nota Eso que yo noto Y que no está bueno Pero que no sabe qué hacer Y como que no nada Él no habló con ella Al todo en el show No Agus Viste que las mujeres Somos un poco Intuiciosas Intuitivas Intuitivas Creo que se dice intuitivas No, no Intuicionistas Intuicionistas Sí Intuitivas Dice Amparo que intuitivas Somos un poco Intuitivas ¿Vos crees Que quizás Ella Tiene alguna intención Con tu novio? Qué picante No O sea Yo creo que no Porque mismo Ella está de novia Ah ¿Qué quilombas? Che que raro Es raro Acá no me cierra acá Para mí son celos Pero para ahí Nunca Vos a ella nunca la encaraste Como si dices Che que verga te pasa Conmigo No No Porque la verdad que Yo soy súper De la comunicación Y de querer decir Bueno che Qué es lo que pasa Hablemos Pero cuando ves que Del otro lado No están las mismas Intenciones Tampoco voy a Quizás Quedar como la que Genera un quilombo Más grande Arre que estoy llamando Ahora acá Pero bueno Te identificás O te sentís Levemente Tóxica No Porque O sea Estoy en las juntas Y eso porque Él me invita Pero siempre fui como De bueno Vos si querés ir Anda tranquilo Que está todo bien Y yo Realmente la mejor Aparte con el resto De grupos Tanto Todo re bien Hombre como mujer Todo re bien Che y pará No te sientas tampoco Quilombera Por estar exponiendo Primero que Charlar no es discutir Sino que podés ir Desde un lugar empático A Che por momentos Compartimos los mismos espacios Y yo me siento incómoda No sé Cómo te sentirás vos O sea Desde el lugar en el que Contarle cómo vos te sentís Entendés A ver qué es lo que tiene ella Para decir Y qué es lo que le pasa Y por qué actúa Como actúa Pero no Digo No te inhibas de comentar eso Convenciéndote De no Soy una quilombera Porque en realidad Es evidente lo que está pasando Y hasta tu novio lo nota Entonces no es una idea tuya Nada más ¿Y si la llamamos a ella? Sí Perdón Entre ellos no pasó nunca nada ¿No? Hasta donde Yo sé No Me encanta su Hasta donde No podemos llamarla a la otra Vos te anima Cuestión A ver qué le pasa Porque capaz que No, nada que ver Yo tengo la mejor ¿Vos tenés el número? Yo No, el número no Lo podemos conseguir Igual no es cierto ¿Pero vos te gustaría que llamemos? Y yo de por sí Ve el programa Que sé cómo ¿Ah, ve el programa? Sí Entonces Que nos llame ella Entonces hagamos una cosa ¿Por qué no le tirás un WhatsApp ahora Y le decís Che? No tiene el número No tiene el número Es un montón Bueno Está bien Es un montón Que ya también estoy hablando acá O sea Ya todo es un montón O sea Sí Sí Pero Ya está pasando O sea Si no Si algo está pasando Y no lo están poniendo a hablar Más allá de ellas dos Pero no, Flori ¿A tu novio le incomoda También la situación esta O no? ¿Le chupó un huevo? No Él se había puesto re mal Porque Mismo la otra vez En el cumpleaños Había pasado esta situación Y él me dice Yo te siento como yo Una parte mía Y que si vos estás incómoda Yo me siento incómoda Claro Sí, por eso Él no tendría que hablar con ella Pero También son dos personas grandes No, no La primera charla Si yo estoy con Flor Y Gasti Le corta el rostro a Flor Todos los tiros Y Flor viene y me lo dice Y se siente incómoda Voy a hablar con Gasti Porque por ahí Él tiene una mirada De un punto Dicen Che, no Pasó esto Me cae mal por eso Y dice Bueno, bueno Hay algo Pero ella dice Que ya habló con el novio Y que el novio Bueno, no hizo nada Tampoco Si no le nace al novio No le vas a poder obligar Pero Flaco Ponételo Necesitamos otra campana Necesitamos la otra campana Esa es la verdad Sí, sí Pasa que bueno No sé cómo le hacemos No sé si me el número Lo que yo No sé si me el número Dice que Esta es la otra persona En cuestión Mira el programa O no Creo que es más de antes Que nadie Pero sí Ok, ok, ok Traído Ok, ok Qué mal nos cae Por favor Bueno, no sé Cómo podemos resolver Y no Si no hablamos con la otra campana Es muy difícil Para mí Si nosotros hablamos con ella Vamos Le vamos a sacar la ficha ¿Me entiendes? Sí Por eso Por dónde viene la mano En la escuela de prestación Estaría bueno Que ya tengan el teléfono De la persona en cuestión Para nosotros Estás para conseguir El teléfono de ella Mandárnoslo Y no quiero que se crucen en vivo Ustedes La llamamos nosotros Por nuestra cuenta A la otra Y le tratamos de sacar La data de alguna forma ¿Entendés? Pues claro Me gusta ¿Te copa? Ni Yo me la tengo que seguir cruzando Después Pero igual vamos con la mejor O sea Si no para qué Nos compartiste la historia Vamos desde el lugar de Che Esta piña quiere estar bien con vos No tiene ningún problema Solo quiere entender Si algo está haciendo mal Que le moleste ¿Se entiende? Claro Con la mejor Sí Desde ese lugar Igual para Está todo bien con ella Porque quizás La llamamos de la otra Y bueno De esto se trata Escuela de persuasión Sale una cloaca De mierda Hay cosas que no está diciendo Por eso De esto se trata Escuela de persuasión Hay cosas que no decís Hay más ripideces Algo más No, no ¿Hay información Que nos estarías ocultando? No O sea Realmente Yo con ella Nunca es que tuve Un super trato De amistad Ni como un intercambio Malo De palabras Ni nada Pero bueno Si ya cuando Fueron un par de veces Que me sentí así Empecé a estar con cara de orto Y como que tampoco Le ponía mucha pena En la situación Pero pará Yo digo Porque para que una persona Salude a un grupo Y no te salude a vos ¿No la saluda? ¿Y no con todo eso? ¿Sí o no? No, no, no Me saluda Pero cuando Se pone a hablar Con el resto del grupo Sé que nunca llega a mí Como Che, vos ¿Qué onda tu vida? Tu trabajo Lo que sea ¿No? Bien Bueno, amiga Escúchame Conseguí el número Si te parece Y nos los mandás Y vemos nosotros Cómo podemos hacer Y si no Si no te parece No pasa nada Ya está Pero porque si no No vamos a llegar A ningún punto Y necesitamos Solucionarle la vida A más gente Que está ahí Enquilombada Exacto Andale Bueno Gracias, amiga Gracias por mandarnos Y por atendernos Gracias, chicos Dios quiero Gracias Y para los próximos casos Está bueno ya tener preparado El número de la persona En cuestión Si es que lo tienen Si es que lo tienen O consíganlo Porque si no Es como rara Para nosotros Persuadir Y otra cosa Que sumo Me parece infantil Porque creo que si a uno Le molesta algo La madurez Está en poder ir Y plantearla al otro Y hablarlo Pero nada Tal vez esta persona Hace estas cosas Para llamarle la atención Y que esta Agustina Le pregunte Che, ¿qué te pasa? Y tener una conversación Así que tal vez Lo que está esperando O sea, lo que está haciendo Es como un llamado de atención Para que Agustina vaya Blancare Y tengan una conversación honesta Totalmente Che, iría preparando todo Para Momi TV Ah, bueno Iría preparando todo Para Momi TV Sí Estamos ok Para ir armando La situación Está viendo Si aparecía La persona en cuestión Ok Ah, ok Como dirían en España Momi TV Momi TV Momi TV O Momi Te Hunde Sí Mientras que se va armando Todo para Momi TV Sí Te cuento que este fin de Estuve en Carilo Junto a Chevrolet En su stand Y quiero mostrarles Todo lo que pueden disfrutar Si pasan por ahí Utilizamos esta situación Para armar Momi TV ¿Les parece? Sí, yo voy al baño ¿Les parece? Dale Señores y señores Se viene Momi TV El tan ansiado Momi TV En instantes Acá desde María del Mar Pero antes Miren lo que se vivió En el stand de Chevrolet De Carilo Safi, ya estamos acá Están de Chevrolet Carilo Está hermoso Hay de todo Pero yo Es como loco con eso Mirá La Silverado La camioneta nueva Es la histórica Pero que volvió a salir La Silverado Esto es para vos Iñaki Iñaki es de Chevrolet ¿Estamos bien Iñaki? ¿Venimos bien? Toda tuya ¿Es que me la llevo? Te la podés llevar ¿Pero me la cambian por la tracker? Eso tengo que ver No, no, vení a decirlo en cámara Que me queda eso grabado Mirá lo que es esto Safi Parece que leí de cambio Mirá lo que es la Silverado Dicen que volvió con Asteróides Mirá lo que es la pantalla Es un cine Me dijeron que tiene 10 cámaras 360 Más cámara que luz Es impresionante Lo que malo es No, no, me quedé como loco Con esta camioneta Abre y cierra Sola la caja Safi también ¿Cómo es? Apretando acá Directamente Abre la caja No Abre la A la Silverado Trabajo No querés ni abrir el baúl ya Espectacular Mirá esto Safi Esto te viene bien a vos Porque viste que a vos París la Silverado Te queda alta No llegás Es grandote Mirá Le abrimos al nene Y salió Ahí podés pisar Mirá Dame Muy bien Uy, ojo Mirá que cómodo Che, le podés preguntar Si hay uno para mí también Me dijeron que cuando cierra Esperás 4 segundos Y se cierra también Voy a contar hasta 4 A ver si no me mentís Hasta 4 no te fallo 1 2 3 4 Ya Tienes clara el pibe La fuerza de la leyenda Safi La Silverado En el stand de Chevrolet Hermoso acá en Cariló Y no solo la Silverado Si querés conocer Como es mi camioneta Venís a ver la tracker Escalón Está todos los autos acá En el stand de Cariló No dejes de venir a visitarlos Si estás acá por la zona Qué lindo que estuvo Loco Hermoso La Silverado Me quedé enamorado De la Silverado Está buenísimo el stand No dejen de visitarlo Está en calle Avellano 264 en Cariló Sigan a Chevrolet En arroba Chevrolet Arc Y en TLC Todo lo que van a poder vivir Junto a Chevrolet Este verano Y además Tienen para hacer test drive Está buenísimo Podés manejar la tracker He ido muchos años seguidos Está siempre muy lindo El otro día cantaron Pablo y Mary Granado La verdad estuvo muy lindo El stand de Chevrolet Como todos los años Che lo que se está armando De Mommy TV Es tremendo Ah hay un living Ah claro Pues son entrevistas mano a mano Claro Ah no 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 Lo que se viene Mommy TV Ya lo estamos viendo acá ¿Vendrá el payaso hoy o no? Y debería Y tiene que estar El payaso utilero Tiene que estar El utilero Debería estar Y porque es el que desarma todo Claro Sí 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 Loquitos Tengo algo para recomendarles No me digas La nueva línea de acondicionador Y shampoo Plus Bell Que además de cuidar tu cabello Y cuida tu billetera Porque rinde más Que cualquier otra marca No tiene parabenos Ni es testeada en animales Descubrí toda su línea De reparación Hidratación Control de frizz Y restauración Che hermoso Sí Se llama Plus Bell Esencia Está espectacular Este verano No tengo Ni un pelo de tonta Ah me gustó Hermoso Y Nacho se chapa Plus Bell Claro Nacho se me achasta Lo pones en el pelo Puedes chapar Nacho se chapa ¿Cuál es? No vale Mami Nacho se chapa El Plus Bell Bien Muy bien Que tengo miedo Por el Mami TV este Yo también Yo también Yo también Yo también Se está armando todo Mirá mirá Uh Marian va a hacer La cámara en mano De Mami TV Pero pasa pasa caminando Marian Yo me estoy mirando En qué momento Atención porque Uh mirá Pasa vuelta Marian Pasa vuelta A ver Pasa de vuelta Bueno Es un estilo de office Viste Marian El Ahí va Mirá Si si pasa 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 Tranquilo Ahí va No Vicky de comercial No mi amor No podes cruzarte Delante de cámara Amigos Mientras se termina De armar el Mami TV Si Eh Levante la mano Quien de afuera Estudia en el cole O en la facultad Quien Quien Vení Para vos Que maestro Me caes bien Vos Vos Vení Vení Vos Vení No se si ya conocieron Todos los productos De Big Life Que tiene por la vuelta Clases Hay de todo Cuadernos Eh Cuadernos anillados Cuadernos cosidos Separadores Etiquetas Carpetas Hay de todo Y mire lo que tenemos acá A ver Vení maestro Vení Vení a este lado Vas al colegio Vos maestro A ver Abreme el 2 Que buen collar amigo Vas al colegio Si Eh Hola hola Ahí está Hola A que colegio vas A la Armada Sardina Cuantos años tenes 10 10 Si A que De donde sos De Salta De Salta Sabes que juega bien al fútbol este pibe Si Este pibe juega bien al fútbol Eh Ah Jugas en la escuela Tartagal City Si Che lindo ¿Quién era de Tartagal? Si Alguien es de Tartagal ¿Quién era de Tartagal famoso? ¿Él sabe? Yo no sé Eh ¿Te gustan los Avengers? Era de Tartagal Más o menos Más o menos Más o menos Eh Las flores Las flores no sé Pero mira No pero hay de todo Hay de equipo de fútbol todo ¿De qué cuadroso? ¿Hm? ¿De qué cuadroso? ¿De qué cuadroso sos? ¿De qué equipo de fútbol? ¿De qué equipo de fútbol sos? De River De River Hay cosas de River en Big Life Si Pero a hincha de River No le regalamos nada No No basta Nicolás No seas así Cabezón cuervo en la computadora No 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 amigo Mira Te vas a llegar a este what ¿Querés un cuaderno para la vuelta a clase? ¿Tenés ganas de empezar las clases? Mira ¿Eh? Si ¿Sí? ¿De verdad tenés ganas? Si ¿Te querés llevar un cuaderno a Big Life? Bueno Toma maestro Ahí está Se ayuda el cuaderno Gracias Gracias genio ¿De qué jugás en Tartagal City? Eh Delantero Delantero Hace goles ¿Cómo ahorita los goles? Un tipo sobrio Gracias maestro Muchas gracias Eh Venga usted Venga usted Venga si Uy no no Mirala a ella No 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 Es Arake No 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 Mirá la facha de ella Venita No no mirá como viene Voy a aprovechar un momento para ir al baño Vení vení Hola ¿Nombre? Rosa No 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 Rosa Rosa estás toda combinada Toda en gama de azules ¿A vos te parece? ¿Te gusta ese color? Sí Sos espléndida Rosa Sos muy linda ¿Cuántos años tenés Rosa? Ocho Ocho ¿Vas al cole? Sí ¿Cuál es tu materia favorita? Ninguna 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 Muy bien Claro Rosa sí Qué buena carpeta tenés ahí ¿Te gustan las flores? Sí ¿Te gusta esta carpeta? Sí ¿De verdad? ¿Te gustaría para este colegio? ¿Para este año? ¿Para este año? ¿Sí? Sí ¿Querés que te la regale Flor? Sí Vas a ir a tu colegio y le vas a decir Mirá esta carpeta ¿Me la regaló Flor Jazmín? Sí Toda tuya Amor Rosa Te veo todos los días Estoy ahí todos los días Ay no Y te lo mereces por eso Rosa Gracias Gracias Muy bien Se va Rosa con su carpeta de Big Life No es muy lindo Big Life es la compañía de productos escolares, de oficina y librería Podés encontrar los productos Big Life en todas las librerías del país Y también en Uruguay, Paraguay y Bolivia Entren en su web para conocer todos los productos increíbles que tienen para esta vuelta al cole Se viene Momi TV, pero antes, mirá Big Life, Big Life, te recuerda tu casa Te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza Big Life, Big Life, en tu día gran vida Big Life Ay chicos, veo desde acá Rosa re sonriente con su carpita Me encanta Yo tengo este cuaderno Rosa también, ¿no lo querés? La voy a grabar Vení, vení Rosa Vení Ahí entra Rosa de vuelta, venga Rosa Gracias Rosa Todo tuyo Rosa, vaya, vaya ahí Gracias Momi No, no, es para la mesa de luz, déjame de joder No, no, no chicos, miren, miren, miren Tiene una pinta de que se porta bien Duplicado No, no Ay, no Está contenta, mirá Te amo ¿Estás contenta Rosa? ¿Estás contenta? Sí No, mirá, mirá, achocha está Rosa ¿Qué materia es tu favorita? Ninguna No, me encanta el sombrerito que tiene No, no, no Y además tiene como así toda la pinta de delicada, estudiosa ¿Qué materia te gusta? Ninguna Ninguna Te amo No, no, me encanta Es muy tierna Es como una chica adulta aparte parece Sí, es de cuentos Sí, es de cuentos Es de cuenting Sí, totalmente Bien, amigos Se viene, atención, Momi TV Después de tan larga espera Ay, ¿qué pasará? ¿Sabes qué puede ser el fin de mi trabajo, no, gente? Yo necesito que los que están en sus casas Me hagan el aguante Y me hagan el apoyo Porque esto se puede ir todo a la noche Eso es buena, ¿eh? Bien Sí Perdón ¿Está la Así Somos también? Sí ¿Ya lo tenemos? Uy, quiero ver eso Sí ¿Lo tenemos? Sí, obvio Entonces vamos a ver Así Somos Y a la vuelta Momi TV ya todo armado aquí afuera Ala, la, la, no sé lo que pasará Señoras y señores Así Somos Capítulo 9, ¿eh? Sí Capítulo 9 No sé qué pasará con las escenas del próximo capítulo tampoco, ¿eh? Así Somos el día de hoy, mirá Uy, tremenda la escena del próximo capítulo Che, es que apareció un monstruo Como el oso del bosque Lo quiero ver ya El oso del bosque Y vive con nosotros Sí, sí, sí Perdón, chicos ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo allá afuera? A ver No, no, no Ponches, Pulpo No ponches ¿Cati va a hacer una coreo? ¿Es un musical esto? No me estás jodiendo Me estás acá metiendo Sí, sé, Cate Chicos, hay una formación No me digas ¿Qué? No, no ¿Así arranca Momi TV? Puta madre Ah, no, 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 no Amigo, lo que estamos viendo es increíble Hay vestuario Hay coreos Hay bailarinas Hay bailarinas Guau Ahí está la gente Hay un diván armado para la entrevista mano a mano Señoras y señores Veo, chicos Veo camperas de cuero Sí Camperas de cuero en pleno enero No, no, no Al mediodía el sol Eso se viene Lo que se viene es tremendo No me gusta que esté Cate ¿Vos sabías que Cate iba a participar de esto? No tenía ni idea La paga de Cate ya metió En el capítulo de Así Somos Y ahora Dejala hacer Mirá toda esta beta artística Yo la veo Mirá el traje que se puso Alto vestuario Te descuidá La vamos a tener que poner blanco Cate sigue apareciendo Señoras y señores Hay que pagarle el bolo por actores Atención Todo esto es Estoy estirando Porque no se está llegando la cámara Señoras y señores ¿Puedes escribir lo que hay Para la gente que está Que no puede ver por ahora? ¿Qué hay? Sí, sí Estoy estirando Hay un tema con la cámara Tranqui Me está puteando a mí Por eso ¿Qué hay? Descríbeme Hay dos personas de campera de cuero Con 40 grados de calor al sol O sea, ya hay algo fuerte Y hay Cate Y la otra es Cati O sea, hay un cuerpo de baile No, y está Valen Y está Marian también ¿Ah, también? Sí, hay cuatro bailadinas Ah, no las veo yo de acá La gente está filmando A la gente digo No filmen, disfruten No filmen, disfruten Porque esto se ensayó hace Lo llamaron a Matinap Para armar lo que van a ver Sí Tuvo de asistente a La Cata Matinap con asistencia de La Cata ¿Qué es La Cata? La Cata es una coreografía de Showmatch La Cata ha sido jefa de coach En el Bailando muchos años Ahora también está en ese rol Pero ha sido también ¿Cómo llama la otra que tiene un apodo más raro? Lolo 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 Rossi Lolo Rossi Fue algo armado por ellos ¿Cómo venimos acá con el tema técnico? ¿Ensayamos? ¿Estamos ok? Señoras y señores Lo más esperado de este verano Espero que no se desilusionen Porque Señoras y señores Se ha preparado por horas Che, lo que mucha gente está pidiendo hace tiempo Sí 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 Señoras y señores ¿Cómo llegó? No, no, no Van a llegar cuando somos 90.000 personas en vivo en este momento Lo más esperado de este verano Llega al parador María del Mar Mami TV A ver Uy Uy Buen plano Uy ¿Santi también? Tiene como bailarina de Showmatch, Mami Sí, sí, sí Ah ¿Su sueño? Sí ¿Cuánto ha crecido Mami TV, eh? No, no Es una mega producción Se ve caro, caro todo A ver si es corio Uy 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 ал Uy 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 ¡Suscríbete! ¡Uh! Bienvenidos una vez más a Momente de Inútiles. Gracias. Ahí está. Quiero agradecer, como siempre, a Vestite Coqueta. Vestite Coqueta. Hoy tenemos un montón de cosas. Primero vamos a estar jugando con la gente y vamos a estar... Gracias, Inútiles. Qué parada que estabas. Si me escapó una goma, me avisan de afuera. ¿Sí? Vamos a estar participando. Póneme el sombrerito, corazón. Vamos, ella va a estar participando, va a estar conduciendo. Vamos a estar participando con la gente de acá. Acompáñame, que la cámara me siga. Ahí está. Vamos a estar buscando materiales, vamos a estar buscando cositas. Es muy programa de verano, ¿eh? Sí, sí, sí. Mega. Atención, atención, atención. La música es muy ya. Sí. Venime. Vení, Gonzalito. Corre, corre, corre con la cámara, Gonzalito. Pero no es María la que tiene la cámara, ¿eh, Gonzalito? Es baile. ¿Qué viene? Vení, Gonzalito. Parece que somos armas mortales. ¿Qué hace? ¿A quién buja? Hola, bebé. Uy, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Escuchame. Gonzalito, ¿te parece si nos vamos al estudio de allá? ¿Sí? Acompáñame nuevamente. Vení corriendo, porque te voy a hacer unas cositas. Oye, él es... Lo veo muy cosco a él, ¿eh? Vení, cosco. Muy fachero, ¿eh? ¿Vino a él? Vino a él. Cosco en vivo, mami, vendelo. Cosco en vivo. Teneme un segundito, negro. Mientras voy cargando la pistola, porque por ahí se tenga que mojar. ¡Ay, lo tengo que mojar! Vení, enfócame acá el planito. Teneme el mic. Ahí está inútil. A él, a él, inútil. ¿Te tiró un balde ahí? A él le dijo inútil. Vamos cargando el agua. Qué raro que es mami, te ve, che. No entiendo si es bueno o es malo. Yo voy a hacer una preguntita. Yo solo sé que es para verlo, loco. Es tan malo que es bueno. ¿Cuánto conoces de mí? ¿Sí? Va a hacer esta entrevista. Muy autorreferencial. ¿Cuál es mi sanguchito de miga triple favorito? Uy, lo bebotea. ¡Pone el micrófono! ¿Cuál es mi sanguchito de miga triple favorito? Jamón, queso y tomate. ¡No! Lo mojo todo. Lo mojo todo. Por supuesto que no. Jamón, huevo y aceituna. Uy, ¿por qué vamos a dar gente que no le pega lo que ella sepa? Vamos a seguir participando. Gracias, corazón. Te perdiste la... Esto es un contenido. Lo siento. Se le cae la cosa ilegal, sombrero. Vamos a seguir buscando participantes. ¿Te parece, Nico? ¿Me ves el estudio? Sí, sí, sí. El auto está parido. Ah, no sabía que competía por un auto el pibe. A ver, atención por acá. Estamos tocando a la gente. Hola, chicos. Tocando, tocando. No está tocando a nadie. ¿Cómo andan? Qué placer. Vení vos. Me encantás. Vení. Sí, corazón. La estamos llamando a María Esther, que seguramente es de Villa Devoto. Ah. Vení, María Esther. Ella presupone el barrio. El barrio por el look que tiene. Me encanta. ¡Aplauso para María Esther! ¡Aplauso! ¡Vamos! ¡Aplauso, María Esther! ¡Teneme un segundito! ¡Teneme el mic, María Esther! ¡Qué bronceado el de María Esther, eh! Vamos a encargar, María Esther. Ahí está. Un balde. Qué marginal el balde, ¿eh? Sí, la verdad. Ahí está. Vení, María. No se ve estético. No se ve estético. María Esther, nómbrame. ¿Estás preparada? Con todo. Es muy poema de verano, ¿eh? La movida del verano. ¿Eh? Esto es hermoso. Ha llegado para usted. Palmas, palmas. Con ritmo y con humor. ¡Uf! Y mucha diversión. Y la gente le hace caso. María Esther. ¿Estás pre... ¿Cuánto? María Claudia. María Claudia. Dos viejas locas, dice. María Claudia, ¿estás preparada para nombrarme los tres últimos nombres de materiales míos? Uy, 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 a ver. Arranca con ese. Materiales, materiales, Sandro. ¡Uh! Está para hacer parte del programa, ella. Sí, 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 sí. Está muy Momi TV. Ayuda, por favor. Por favor, un ese. Alamos, alamos. Sandro, teneme, vení. Mami, te roba el lugar, ¿eh? ¿Cómo? Te roba el lugar. Sí, olvídate. Sandro. ¿Qué más dijiste, corazón? No, no, no Qué petera María Claudia Puede ir a este programa a las 12 de la noche, negro Bueno Sandro, que más rica Sandro Luis Miguel Dijeron por ahí Ella no tendió los materiales La mojó María Claudia Espectacular Gracias Nico Sí Nico, no sé cómo estamos ahí en el estudio Muy bien Bueno Consternados ¿Cómo estamos? Muy bien Nico, decime cómo venimos de tiempo Si querés que siga participando con la gente O ya vayamos al mano a manas Vamos con la entrevista ¿El mano a manas? No se entiende nada ¿Es un mano a manas? Prestemos atención ¿Quién va? Atención ¿Cómo mierda se hace esto? ¿Cómo mierda? Si es esto se escuchó Por favor, asistentes Se escucha todo, chicos Señoras y señores En este momento comienza el mano a mano Y se lo pide Y se lo pide En el estudio Al señor Nacho Elizalde Ah, va Nacho Va Nacho, va Nacho primero Bien Bien Ahí va Nacho Ahí el micrófono Va Nacho al mano a mano Atención ¿Dónde está mi celular, inútiles? Buen look el de Nachi, ¿eh? Llega Nacho al mano a mano de Momi TV Tan esperado, ¿eh? Uy, las preguntas que se vienen ahora, chicos Hola, ¿cómo andan? ¿Dónde me siento, mamina? Sentate ahí, Nachi ¿En esta o en esta? Acá más cerquita, te quiero Bien Te quiero más cerquita, Nachata Espíreme Uff, qué fuerte Está en tu revista Che, cuánta gente, ¿eh? Qué linda producción Me trataron muy bien Me dieron de comer muchas cositas Gracias Es que así somos De verdad Sabés lo que nos costó llegar hasta acá Sí Y sobre todo tenerte a vos Soy caro Nachito Vamos a ir con la primer pregunta No te subí Que te lo pido, por favor ¿Cuánto más oscura tenés tu piel No Que tu miembro? No ¿Tengo que responder? Claro que sí Tengo el miembro más oscuro que mi piel La morcilla No, no Nacho No, este programa es mucho Si no te pones protector Sí ¿Llegás a una sabache? Sí Uff, qué fuerte Qué fuerte Te entiendo Te entiendo Y lo difícil que debe ser Lo difícil Sos igual, Lil Del mismo que tenés Del mismo color de piel que yo, ¿eh? ¿Viste? Esa es tu cámara, Nacho ¿Por qué reparten chupetines de Viagra en la polenta, Nacho? Upa Para que los chabones que te levantás puedan funcionar después con vos Nacho, tómate la de acá Uy, uy Y se te ocurra Y se te ocurra Hola para allá Chau, chau, chau Gracias, Nacho Gracias Ahora sí Claro que sí No, moja la gente, ¿no? No, no, no Es muy raro Y ahora Lo llevamos al piso Fuerte el aplauso para el señor Santiago ¡Salleó! Ojo acá que siempre se pica, ¿eh? Siempre se pica en estas entrevistas Porque se conocen mucho Me encantan estos planos que están así ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué haces, reina? Qué placer tenerte Cierto, sos dos vecinos Vengo de España, vengo de España Son dos Son del interior Cierto, cierto Me había olvidado Yo solamente te voy a decir una cosa antes de empezar Tené cuidado Porque yo suelto acá todo lo que sé No te tengo miedo Bueno, esto siempre termina mal esto, ¿eh? ¡Santi! Sí Es cierto Uf Es cierto, Santiago Que te le tiraste a Osvaldo Laporte No ¿Él aceptó? No Esa es tu cámara, Santi Es la única que hay Hay una sola cámara No aceptó Oh, Dios Qué ganas de hacerte el amor Oh, qué Qué ganas de hacerte el amor Quiero hacerte el amor Necesito hacerte el amor Es una escena, chicos Es por el meme Ah, por el meme Claro Santi Sí Si te dan a elegir Vamos a ir con el supuesto caso Y sabes lo que te quiero Y te respeto Sí, yo también Te adoro Y por la familia Y los años que hacen que nos conocemos Y esa confianza Hace que yo pueda ser libre Ciega Ciega Estarías con la Dente Conductora de América No, no, no O con la Dipache No, no, no Paremos un poco de tirar nombres Pará Nada, aflojate ahí Aflojate ahí Sé sincero Sé lo que te cuesta Y la emoción que llevas dentro ¿A quién? Yo creo que con la Dipache No Pero porque fue mi novio 6 años Las líneas telefónicas se están agotando ¿Eh? Y ahí está ¿Ah, yo ya estoy? No, no, no Ah Esa es tu cámara, Santi Es la única que hay ¿Qué le dirías a tu Santi de niño? Tengo opciones Tengo opciones Ah, a ver Tengo opciones No quiero ser puto No Está bien, es una conductora al hueso Ah, al hueso Quiero tener paletas fijas Y que no se me caigan más las dientas Qué fuerte, ¿eh? Sí Un programa vas a visitar No quiero dejar de ser activa para ser pasiva ¿Qué te reís, Barral? ¿Qué te reís? Ah, bueno Elegíte una, tonto Dale, elegíte una Eh... ¿Qué primerísimos primeros planos que hacen? Yo prefiero tener una paleta fija Fuerte el aplauso para Santiago Porque el culo es más fácil que ir a entregar ¿No? Sí Santi De remil puta Ay, el micrófono Ay, cuánto lo siento No, ¿por qué estás beboteando? Me parte el alma Y ahora sí Sí, claro El momento El poco de pie El momento más esperado El momento más esperado ¿Por qué nos vamos a encontrar? ¿Por qué moja la gente? Sí, sí, sí El momento más esperado Junto a la bandera de ceremonia La vieja está haciendo queer, dicen ¡Vamos! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Junto a la bandera de ceremonia Vamos a estar recibiendo En este genuino Y glorioso acto A la pareja Ot y Amin Y sí Y sí Dios mío, qué nervios Así es Espera que se me enganchó Se me enganchó un poco quieto con la silla Buenas Ay, 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 ay ¿Lograrás sacarles un beso? Ojo, Moby, ¿eh? ¿Será que van a terminar con sexo en vivo? Este es nuestro programa Uf Es mi jefe Pero a mí ya nada me importa Qué lindo living, ¿eh? Sí ¿Cómo están, chicos? Qué placer, Flor Tenerte No, por favor El placer es mío Son mucho más linda en persona, Flor No sé si te lo dijeron Me lo dicen cuando me cruzan Gracias Nico Horrenda resultaste Gracias Muchas gracias Horrenda, Laukiato Vamos a ir con un mano a mano Pimponeando Ustedes siéntanse cómodos Relajados Que no los quiero Interceptar, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué es interceptar? Creo que interceptar, quizás Nico ¿Es verdad que tenés una hija perdida En Tierra del Fuego? ¿Eh? No, Mami No, no, es absolutamente falso ¿Es verdad que tiene una hija perdida en Tierra del Fuego? No, no, no le querías hasta loca de mierda No, es falso Flor Sí ¿Cuánto es Nico en la cama Y por qué un tres? No No me parece Me parece un montón de información Yo jamás dije eso, gordito Igual te digo, me sirve el tres ¿De qué te va a servir? ¿Qué te quieres hacer el guapo? ¿Por qué? No, no, no Chicos, esta es una pregunta para los dos Y sepan que no tengo miedo Y sepan que nadie me frena A vos te habló Milei A vos te habló Massa No, no, no No, no Y a vos te habló Cristina Alberto de Kirchner No, pero es que Aquí hizo estar bien con todos Pero no entiende nada Y es para los dos ¿Alguna vez trabajaron juntos? Es la manera en la que nos conocimos Trabajamos cinco años juntos Bailando, todo puede pasar Nadie dice nada Entiendo Flor Esto va a ser para vos y para relajarnos un poco Porque entiendo que estamos un poco nerviosos Y que por ahí se los está complicando ¿Nico te hizo el orto? No ¿Nico te hizo el orto? No, chicos, es un montón Tengo que responder Ahí con Coscu mirándome ahí en el público Todo mojado ¿Qué dice? La gente dice que no responde No, no, porque Laukiato es muda Apenas si sabe Laukiato No Apenas si puede Vamos con otro A ver A quedar a Bailen que no son las preguntas que ella A menos Bailen Corta, mi amor ¿A vos te pensás que yo me voy a guiar por lo que dice una simple productora? Esto yo lo genero yo Y me banco la que me tenga que bancar A vos, mi ley, te hablo No No, basta de hablarle al presidente Vamos con Flor Porque a vos, Laukiato ¿Qué es que te digas? La verdad me pasás insulsa Todo, momi, eh ¿Pero por qué me invitas si le parezco insulsa? Insulso, va ¿Por qué insulsa? Porque garpa Porque garpa Flor, ¿ya conociste a Gaspi, al Rufo y al Colo? Es Gasti Es Gasti mi amigo igual Sí, obvio, los conozco hace muchos años, hace cinco años Van para todos lados con Nico No me lo imaginaba ¿Qué es esa pregunta? ¿Qué es esa pregunta y esa respuesta leída? No me lo imaginaba Tiene escrito en no me lo imaginaba Pero tengo historias, tengo fotos con Gasti Y tenemos fotos en viajes Che, momi, momi Tenés todo para hacer la pregunta que todos quieren saber La incisiva y vas con las pelotudeces ¿Sabés que tenés razón, Nacho Elizalde? ¿Nicolás? Pegate bien el micrófono ¿Nicolás? Sí Antonio Giuseppe Repeto O Quiato Pero no se llama así Carlitos Sí Carlitos No tengas miedo, momi, eh ¡Ale, momi! Ya los vio En el acto sexual Bueno, sí ¡No! ¡Cóngale! ¿Cómo lo haces eso, Carlitos? ¡No! Bueno, sí ¿Qué es eso? Sí ¿O quieren que siga preguntando a público? ¡Sí! Él se va igual, eh ¿Quién se va? Carlos Sí, entiende que Ah, bueno Ya acá no Y se va Bien Se aleja ¿Qué hago? Una pregunta Y se la voy a hacer a los dos Y esta nos incluye Como compañeros de trabajo Si en algún momento Los fuimos ¿Dónde te viene el micrófono? Y a vos te hablo, Clay ¡Basta de hablarle al presidente! ¿Vos crees Que si yo tengo sexo Con Nacho Elizalde ¿Qué? ¿Qué? Es una mezcla Pero acaba de bailar Para vos la novia No es igual la pregunta ¿Qué dijo? No entendí Esto es así A mí no me importa Y la gente lo sabe ¿Vos crees que si yo tengo sexo Con Nacho Elizalde Soy una mezcla de un Rosweiler Con un salchicha? Ros Rosweiler El Ros ¿Qué dice? ¿Quién importa o qué a mí me hizo? ¿Quién es quién? Andate a cagar, Nacho Elizalde No entiendo No entiendo Y la pregunta Y los quiero hacer sentir cómodos Porque saben lo que significan para mí Lo estamos, ¿eh? Sí, sí Lo sé, lo sé La manito, la manito Nico ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta ¿Cuántas cosas te garroñó Flor En estos días que llevas acá en Pinamar? ¿Cuánta guita te sacó? ¿Cuánto tuviste que garpar? ¿Cuánta ropa te afanó esta hija de remil puta? Estoy acá, momi ¿Te está agarrando la mano? Sí, es raro Y sabés lo que te quiero y te respeto Por los años de trayectoria que vivimos juntas Bueno, hubo un par de días que no le anduvo la aplicación para pagar Hubo un día que hizo una transacción y se quedó en rojo en el banco Y esto es verdad lo que estoy diciendo Sí, sí, sí No, hubo un día Eso es real Tipo, entré al banco para chusmear Y dije, bueno, a ver cómo estamos ¡Dios santo! Eso estaba demasiado rojo No me lo esperaba aparte Yo tranquila, la mía Y bueno, pero es así, una pareja, ¿no? Yo la banco, ella me bancará a mí ¿Saben una cosa? Tengo ganas de jugar ¿Por qué lo bebotea? Tengo muchas ganas de jugar ¿Se animan ustedes a ponerse de pie, a darse un besito y bajar esos micrófonos? Quizás se viene el chorro loco No No hay un juego ahí No hay un juego, es un beso eso No, es un beso donde nos caga mojando Claro, no Pero tengo ganas Ah, tenés los dientes, eso ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué tiene algo en los dientes? ¿Te hiciste algo en los dientes vos? Amiga, mírame Vos tenés un verde en el diente ¿Sabés qué verdad? Pero ustedes me habitan ahora a la hora del mediodía, hijos de puta Amiga, date vuelta Préstame tu... Y ¿sabés qué? Tírame la música de Arrasando Me gustaría irme de este programa con ellos dos bailando Y yo tirando chorros por el aire con toda la gente ¿Les parece bien? Perfecto, tirame la música, Gonzalito Y así nos vamos ¿Qué, Gonzalito? No hay nadie que se llame Gonzalo No hay Gonzalito, es Marían Muchas gracias ¡Qué raro todo! Estás haciendo la palma de tiempo, gordito Nos vemos el próximo domingo Como todos los días a las 10 de la noche En el mismo canal, por el mismo programa Uy, entró el payaso Hasta siempre Dejó el celu, mami Yo le voy Yo le voy ¡Gracias! 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 ¡Sangre! ¡Hola, Marto! ¡Hola, imbécil! ¡Ah! ¡Hola, imbécil! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¿Me escuchan? Amigos, estamos acá en la cancha de vole y ahora sí, terminó Momi TV. ¡Se viene el juego de Dermagloss! Este verano estamos haciendo bastante deporte. Hoy volvemos a tener partido de vole y de la mano de Dermagloss. Tienen que bajar los chicos porque hay que jugar. Nos vamos a poner protector antes de ponernos al sol, como lo están haciendo ahora seguramente en el estudio, porque es muy importante estar protegidos los 365 días del año, no solo en verano. Dermagloss protege la piel de toda la familia y todas sus actividades bajo el sol porque estar protegidos es sinónimo de disfrutar más. Por eso cuenta con la línea más amplia, protectores solares, con productos para cada momento y necesidad. Proteger está en tus manos con Dermagloss. Están acá los tres participantes ya para jugar. Atención, los tengo acá. Maestra, ¿nombre? Lusila. Lusila. ¿Usted? Díaz. Díaz. ¿Y usted? Mariana. ¿Quiénes quieren que sean sus contrincantes del programa? ¿A quiénes quieren enfrentar? No sé dónde estarán los chicos porque tienen que estar bajando en este instante. Flor. Flor quiere que juegue ella, perfecto. Flor va a jugar contra ella. Maestro. Nacho. Nacho quiere que juegue. ¿Y Momi o Santi? Momi. Momi. Momi que fue la que, claro, hizo que pierda todo la semana pasada. Eligieron el mismo equipo de la semana pasada, que ya habían perdido y ahora tienen que jugar. No sé por dónde estarán, pero necesito que vengan lo más rápido posible. Por favor, que se va a jugar de la mano de Dermagloss. ¿Están viniendo? Perfecto. Están bajando en estos momentos. ¿Perderán de vuelta el equipo representando a Nadie Dice Nada? ¿Buscarán a Momi todo el tiempo? Señoras y señores, métanle por favor, que arranca el partido. Ahí llega Flor. Ahí viene Momi. Y no lo veo a Nacho. Pero, ¿viene Santi? Ahí viene Momi. Claro que venía Sol Momi TV. Te eligieron, Momi. ¿Por qué la gente me odia tanto? Si saben que yo no juego a esto. Creo que es por eso. Quieren ganar. Quieren ganar ellos. Yo relato desde la base. Claro, está bien. Existen chances de que Flor se queden tetas de vuelta. Viene Nacho. Atención, el partido es a cinco puntos. A cinco puntos el partido. Es por el saque. Saca al equipo. Saca al equipo de los oyentes. Por el saque. Va. Arrancó. Por el saque. Vamos, 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 vamos. Por el saque, dale. Va por el saque. Las pelotas van a ir todas a Momi, ¿eh? Mirá, mirá lo que es. Mirá lo que es eso. Recuerden que es así. Atención. Dos toques mínimos, tres máximos. ¿Estamos? Dos mínimos, tres máximos. Ahí va. Se pone la camiseta flor y arranca. Es a cinco puntos. Se juega por Dermagloss. Dos mínimos, tres máximos. Ya. Ahí va. A ver si recibe Nacho. Recibe Nacho. Sí, pasó una. Sí. Pasó una. Atención. Se armó, ¿eh? La tiene que pasar. Un punto para el equipo de Nadia dice nada. Y atención. Saca Nacho. Muy buena jugada de Momi. Es sorprendente. Es sorprendente jugar de Momi. Saca Nacho. Atención. Uy, sacó fuerte. Bien. Reciben. Viene bien, viene. A ver, Momi, es lo malo. Uy, se tiró flor y dejó todo, ¿eh? Ah, buena jugada de Momi. Se tiró flor y dejó todo. Ha mejorado el equipo, ¿eh? Parece que mejoró el equipo, ¿eh? Uno a uno. Uno a uno. Es a cinco puntos, recordemos. No, maestro, no te de vuelta. Le tiene miedo la pelota el pibe. Atención. Saca al maestro. Uno a uno va por ahora. Ahí va. Va para Nacho. Afuera. Afuera. Dos a uno el equipo de Nadia dice nada. Saca Nacho. Saca de arriba Nacho. Saca fuerte, ¿eh? Ahí va. Tres a uno el equipo de Nadia dice nada. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta esto. ¿Cómo, cómo? Está solo Nacho ahí. Un montón. Dicen que se nota que entrenaron un montón y es verdad. Tres a uno. Saca a Nacho. Creo que acá está la... Que no pase la pelota. Esa es la estrategia, ¿eh? Cuatro a uno. ¿Sabés que va a ganar? ¿Sabés que va a ganar el equipo de Nadia dice nada? ¿Sabés que lo va a ganar? Impresionante cómo han ganado sin Momi hacer absolutamente nada. Sin que Momi la toque ganan. Match point. El último punto... Ganó Nadia dice nada. Insólito. Nadie se lo esperaba. Ganó Nadia dice nada. Igual, sí. Ni de quién te burlaste. Inesperado triunfo de Nadia dice nada. No puedo creerlo. Igual le vamos a dar los regalos. Igual creo que... Igual le vamos a dar los regalos. ¿Sabés que descubrieron la táctica el equipo de Nadia dice nada, eh? Y sí. Que Momi no gana nada. Felicitaciones. Gran actuación de este partido. Se llevan los productos de Armaglos igual por haber jugado. Y nosotros... ¿Cómo? Aguante Casanova. Aguante Casanova, maestro. Y nosotros, amigos de este lado, me despido. Me despido. Se quedan con Entre Nosotros. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Ganó Nadia dice nada. No lo puede creer nadie. Gracias por... ¿Llegaste hasta acá? Dale like. Suscribite. Y el próximo video, ¿por dónde? Allá. Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like. No te cuesta nada. Comen. Qué video de mierda. Patricio. Habla bien.